5.31, don Luis Enrique, los indicadores, cuéntenos. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Comenzamos en materia económica con los indicadores. Un dólar a 3.339 pesos con 19 centavos. El índice de Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,78 por ciento. Se ubica en 1.645 unidades la libra de café colombiano en el mercado de Nueva York. Con tendencia al alza, se paga a un dólar con 3 centavos. Esto significa que la carga de 125 kilos tiene un costo para los productores de 850.500 pesos. El euro se negocia, se cotiza en promedio en el mercado colombiano en 3.649 pesos. Esta es Caracol Guaviare, 102.3 FM, HJYA, emitiendo desde Guaviare, emisora afiliada a la primera cadena radial de Colombia. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio presenta... Hoy por hoy Guaviare, Gustavo Chica, Erika Alejandra Londoño. Hoy por hoy Guaviare, Gustavo Chica, Erika Martín. Hoy Guaviare, Gustavo Chica, Erika Martín. ¡Gracias por ver! 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 No compre chiviao, compre originales steel y vaya a la fija en Embobinados del Guaviare. Guadañadoras, fumigadoras, hidrolavadoras, cortacetos, olladoras, toda la línea steel para que se equipe con lo mejor. Además, repuestos originales y servicio técnico en nuestra sala especializada. Embobinados del Guaviare, el del popular pollo. Nuestra experiencia nos hace los preferidos. Ubíquenos en la calle Octava, número 1874, calle de los Talleres. En Embobinados del Guaviare, encuentra originales steel. En la administración de Nebio Echeverrica David, se entregó un banco de maquinaria de 12 tractores a los cuatro municipios del departamento del Guaviare para mejorar el trabajo de los empresarios del campo sin tener que talar. De verdad, muy agradecidos con el señor gobernador por este gesto que está haciendo por nosotros, la comunidad. Contamos ya con un tractor, con todos sus equipos para su trabajo de elaborar la tierra. Para nosotros es lo mejor que ha podido tener el gobernador, darnos ese regalo. Nebio Echeverrica David Gobernador, sí le ha cumplido al Guaviare. Gobernación del Guaviare, paz y desarrollo social. Con Mercados Diamante en Puerto Concordia Meta es un placer extraordinario comprar a toda hora con precios muy baratos. Ven a comprar leche, huevos, aceite, arroz, carne frías y mucho más de la canasta familiar. Mercados Diamante, una marca orgullosa de Puerto Concordia. En Colombia son las 5 de la mañana, 44 minutos a esta hora en las noticias de la prensa nacional, el diario El Tiempo. Les contamos algunas de ellas y está relacionada con los homicidios de Exfar, una problemática en aumento. Este año han sido asesinados, 63 reinsertados, uno menos que en el año 2018. En Bogotá, 5 claves que llevaron a que naufragaran el plan de ordenamiento territorial de Peñalosa. A los temas de debate como los polígonos de impacto se sumaron la campaña y la desinformación. Socio de abogado de Uribe también será citado por la Fiscalía. Esta vez el turno es para Diego Cadena. Sigue Juan José Salazar, su socio y Rodolfo Echeverry. Noticias del diario El Espectador. El Cauca está en llamas y la solución no está a la vista. Maduro no puede resolver nada en Venezuela, dice Juan Guaidó. También les contamos los aljure herederos de 70 años de guerra en el Meta. La cuestionada elección en la CAR. Fuerza Aérea identificó causa del accidente del helicóptero en que murieron 6 militares. Al menos 800 personas vuelven a sus viviendas en Jericó, Antioquia. Por su parte, el diario La República, los bancos colombianos reafirman su espíritu multilatino. Las exportaciones de etanol de Estados Unidos ya vienen 40% del mercado nacional. Productores colombianos del biocombustible pidieron al gobierno que se apliquen aranceles por el precio poco competitivo. También les contamos, en la última década han ingresado 6 nuevas cementeras al mercado local. México tiene la menor tasa de desempleo de los países miembros de la Alianza Pacífico. Son las 5 de la mañana, 47 minutos. Caracol Radio no se hace responsable del contenido del siguiente mensaje. David de la Cruz, tratando toda clase de enfermedades naturales o postizas, a base de tallos, raíces y vejucos de nuestra madre tierra. Visitenos hoy mismo en la carrera 28, número 1222, segundo piso, Barrio El Dorado. Distínganla por nuestra bandera amarilla. Triunfando donde otros fracasan. Celular 312-228-3447. Lectura del tarot y numerología. Como usuario de la S-Hospital San José del Guaviare, además de tener claros sus derechos, es esencial conocer sus deberes. Estos son. Respetar el personal de salud y cuidar las instalaciones donde le presten dichos servicios. Cumplir las normas y actuar de buena fe frente al servicio de salud. Brindar la información requerida para la atención médica y contribuir con los gastos de acuerdo con su capacidad económica. Por una atención diferencial y humanizada, es Hospital San José del Guaviare, porque el hospital somos todos. Papelería Familibros, calidad y economía. Papelería Familibros, en la calle Novena, 2037, Barrio El Centro. Caracol Radio Guaviare, 102.3 FM, desde San José del Guaviare. Y Guaviare Estéreo, 92.7, desde Calamar. Ahora, están transmitiendo en vivo. Búsquenos en Facebook y Twitter, como Caracol Radio Guaviare y Guaviare Estéreo. Por Tuneín, como Caracol Radio Guaviare FM y Guaviare Estéreo, 92.7 FM. Las redes sociales han modificado y enriquecido el rol tradicional de los oyentes. Caracol Radio, más compañía. El exceso de trabajo, las pocas horas de sueño, acaban con su energía y generan grandes problemas para su salud. Para combatirlo, llegó el Jarabe Nutrimac, con fórmula magistral, científicamente desarrollada. Olvídese del cansancio físico, debilidad cerebral, dolores de cabeza, pérdida de la visión, estrés e insomnios. Tomando Jarabe Nutrimac, a base de vitaminas y minerales que el cuerpo requiere para su máximo desarrollo. Tomando Nutrimac, dos veces al día, para que esté full de energía. Adquiera este producto en San José del Guaviare. Tienda Naturista La Bejorana, calle Novena, con carrera 20 esquina. En Caracol Radio, es el colmo. Son las cinco de la mañana, cuarenta y nueve minutos. A nuestros oyentes los invitamos a participar a esta hora de la mañana. La línea telefónica 313-280-1067. Llame, participe, cuéntenos qué está pasando en su vereda, en su región. Llámenos, nos cuente lo que pasa en su municipio. Cómo andamos, cómo amanece, cómo inician esta semana después del puente festivo. Por eso, los estamos invitando para que llamen 313-280-1067. También pueden llamar al 313-499-5697. Son las líneas telefónicas de la sección Es El Colmo, aquí en Caracol. A nuestros oyentes en Puerto Concordia, Puerto Rico, bienvenidos a esta emisión. La línea telefónica está dispuesta, está abierta para que usted nos llame. Y aquí están los oyentes en esta mañana en Caracol. Aquí saludamos. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Al oyente que está en línea a esta hora de la mañana, el 5. Don Gustavo, que es el colmo, que todas las ingenieros o personas que les corresponde trabajar con maquinaria pesada han dañado las vidas y no se les ocurre volver a echarles un viaje de tierra o algo. En todos esos huecos que hicieron con toda esa maquinaria pesada, Don Gustavo, es el colmo. Y otro colmo, Don Gustavo, la horitica que se están arreglando las vidas, las calles, es el colmo que tanto tránsito que supuestamente hay, no haya una señalización de pare en los semáforos, los semáforos están dañados, no hay una señalización de que las personas que andamos a pie podamos andar tranquilas o en bicicletas, porque las motos se pasan por la huila, porque no hay una señalización, no hay quien guíe a todas estas personas. Ese es el colmo. Muchas gracias, Gustavo. A usted, señora, muchas gracias por participar a esta hora de la mañana. En la sección es el colmo. Ahí está lo que está pasando. ¿Cómo se levanta la comunidad en sus barrios? ¿Cuál es la problemática? Y por eso no la pueden ir contando en esta mañana de noticias aquí en Caracol. Solo deben marcar 313-280-1067, 313-280-1067, para que participen aquí en Caracol. Son las 5 de la mañana, 52 minutos. Noticias a esta hora, una de las principales preocupaciones tiene que ver con los homicidios de Exfar, una problemática en aumento. Noticia que trae el diario El Tiempo, dicen más oyentes que van a participar a esta hora de la mañana. ¿A quién saludamos? Buenos días. Buenos días, señor. Sí, ¿qué nos quiere contar en esta mañana? Buenos días. Bueno, señor, aquí en este colmo, quería decirle, para saludar y felicitar al señor alcalde Ramón Gallinas, que verdaderamente le está dando gallinas a los delincuentes, porque se trae a ochantar. Bueno, muchas gracias al oyente a esta hora por participar. Es más como una crítica. Que nos cuenta el oyente a esta hora de la mañana. La línea telefónica 313-280-1067, llame, participe a esta hora. ¿A quién saludamos? Buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, soy el oyente de aquí de Puerto Concordia. Muchas gracias por ser fiel oyente. Adelante. Es para el inspector de higiene, que es el colmo, que en la entrada de Puerto Concordia, viniendo de Tienda Armas, y acá hay un caballo picho repicho. Es muy cierto, yo lo vi. Sí, y eso es horrible para el pueblo. Sí, está en toda la entrada, y es cantidad de gallinazos, pero cantidades a la vista de todo el pueblo, y el olor insoportable. No entendemos por qué la unidad sanitaria es la que maneja ese tema, pues no le pone cartas al asunto, ¿no? Sí, se fue el oyente. Ahí está. Son los oyentes que participan en esta mañana, 5.54. Hola, ¿qué tal, amables oyentes? Bienvenidos a este gran encuentro con su salud. Este espacio del Dr. Arisa, especialista en medicina biológica y terapias y alternativas. Recuerde que una enfermedad que no se trata a tiempo siempre trae graves consecuencias. Son muchos los pacientes, son muchas las personas que hoy en día siempre han estado en busca de una solución contundente a sus quebrantos de salud, pero definitivamente han ido de fracaso en fracaso porque toman los mismos medicamentos de por vida o porque no encuentra una solución real a esas diversas afecciones de salud. Esta es la gran oportunidad en el día de hoy para que usted halle soluciones contundentes, soluciones definitivas a esos problemas digestivos, a esos problemas respiratorios, a esos problemas hepáticos, a ese problema circulatorio, a ese problema cerebral, a ese problema cardiovascular o a ese problema que durante mucho tiempo lo ha venido agobiando como es el cáncer. Hoy es un gran día para aceptar vivir mejor, para aceptar vivir en armonía, en equilibrio con la naturaleza y ese es el gran mensaje que trae en el día de hoy el Dr. Arisa. También para que pueda asistir a sus diversos consultorios ubicados a lo largo y encho de todo el territorio nacional y también para que pueda asistir a sus diversas campañas nacionales de salud que viene realizando con gran éxito. El Dr. Arisa como especialista en medicina biológica y terapias alternativas trae nuevos, exclusivos y revolucionarios tratamientos, productos y terapias de alta efectividad. Con el conocimiento y la experiencia del Dr. Arisa, usted desde luego experimentará la alegría de vivir y la alegría de curarse definitivamente, con herramientas maravillosas como la terapia para desaparecer el dolor, el alivio y la curación de todo tipo de dolor o enfermedades posible con la terapia del dolor aplicada por el Dr. Arisa. Sin fármacos, jamás hace daño y no tiene efectos secundarios. Es el resultado de las investigaciones de varios premios Nobel y Fisiológicos de Reconocimiento Mundial. Esto se debe a, Pablo oyente, a que con la terapia para desaparecer el dolor, se estimulan todas las acciones que el propio cuerpo posee para autocurarse. En otras palabras, quiero decirles que el cuerpo de cada paciente o de usted como paciente tiene la capacidad de autodefenderse, autocurarse, mantenerse sano, mantener su circulación, su respiración, sus articulaciones, su columna, sus huesos, su aparato digestivo, sus hormonas, su cabeza, sus ojos, sus oídos, su corazón, su hígado, sus menstruaciones, su próstata, sus defensas, sus músculos, su estado emocional y todas las partes de su cuerpo sano. Es decir, mantener la homeostasis, que son todas las actividades que el cuerpo realiza por sí mismo para permanecer sano. Pero a veces llega el dolor o la enfermedad porque algunas de estas actividades no están funcionando correctamente bien. Entonces, la terapia para desaparecer el dolor aplicada por el Dr. Ariza puede corregir este fallo y devolver la salud. Por otro lado, si usted siente frío en las manos, los brazos o las piernas, o se le duermen, tiene comezón o dolor mientras camina o una distancia corta. En el ejercicio ligero, usted se siente cansado o respira con dificultad, ha tenido problemas con su memoria. Los resultados de sus exámenes médicos indican que usted tiene problemas cardiovasculares, sus niveles de colesterol o triglicéridos están elevados. Esto quiere decir que muy posiblemente usted tenga señales de advertencia de obstrucción arterial. A lo mejor, usted podría estar experimentando una de las siguientes condiciones. 2. Acumulación de la placa arterial, accidente cerebrovascular, arteriosclerosis que es el endurecimiento de las arterias, una artritis reumatoide, osteoartritis, bloqueo de la arteria carótida, colesterol elevado, depósitos de calcio, demencia, diabetes mellitus, enfermedad arterial periférica, enfermedades cardiovasculares, esclerosis múltiple, hipertensión arterial, intoxicación por metales pesados, síntomas de angina, tínitus, vértigo. Su cuerpo le puede estar diciendo sin duda a algún amable oyente que es hora de hacer un cambio en su dieta y en sus hábitos y renovar su salud. De hallar una solución contundente con un tratamiento efectivo. Es por eso que el Dr. Ariza realiza los barridos arteriales a pacientes especialmente para ayudar a remover depósitos calcificados y de otros minerales en diferentes partes del organismo, especialmente en las arterias. Estos depósitos calcificados de grasa impiden el flujo sanguíneo normal. El barrido arterial recorre la circulación sanguínea en unos minutos y comienza a quilar o a pinzar básicamente los metales pesados tóxicos juntos con los depósitos de minerales excesivos, limpiando las arterias del cuerpo y aumentando el flujo sanguíneo. Llame ya y separe su cita con el Dr. Ariza, especialista en medicina biológica y terapias alternativas. Al tres diecisiete seis cero dos noventa y cinco veinticinco. Estamos atendiendo en Puerto Concordia Meta, antiguo Villares, Sinaloa. Caracol Radio Más Compañía Caracol Radio Más Compañía Señor, como no, yo soy el dueño de ese canal y yo tengo esa pasión por los himnos. El de Colombia me parece sencillamente glorioso y lo toca con enorme cariño y enorme respeto. Así que un hondureño es hoy quien siente nuestro himno nacional en guitarra. Caracol Radio Más Compañía Caracol Radio Más Compañía Alicia, time and subs por la ikna Caracol Radio Más Compañía ¡Gracias! ¡Gracias! Estás escuchando 6 AM Hoy por Hoy 6 AM Hoy por Hoy 6 AM Hoy por Hoy 6 de la mañana, dos minutos, un feliz amanecer para todos los oyentes de 6 AM Hoy por Hoy en este martes 5 de noviembre, con pinta de lunes, ¿no? Poquito Sí Sí, pinta de lunes Se siente igual Y bienvenidos todos los que despiertan con nosotros en una nueva jornada de noticias, información, compañía aquí en Caracol Radio, el del sí fue Hernando Herrera De una vez lo denuncio, lo entrego a las autoridades ¿Qué así, denunciado? Eso no es delito de lesa humanidad, ¿no? Para que ahora no se me persiga Oiga, oiga, a propósito delito de lesa humanidad, usó usted la frase en su banda sonora este fin de semana, salió muy buena Muchas gracias, muchas gracias Me queda una duda que vamos a hablar ahorita, ¿oyó? Sí, bueno De la novela, pero ¿De la novela? Sí, déme un minutico para ver otros temas Y vamos con lo suyo Todos los presidentes afrontan situaciones que ponen a prueba sus capacidades para ejercer la primera magistratura Y el origen de estos medidores, pues a veces es propicio para que el funcionario se luzca A veces se trata de personas que quieren, como se dice popularmente, medirle el aceite al presidente Y se le atraviesan en el camino, pero en otras ocasiones Hablamos de fenómenos propios de la vida de un país Que son los encargados de plantearle ese pulso al presidente Iván Duque encuentra en la agitada realidad del Cauca Uno de esos medidores presidenciales Y aclaramos que no se trata de un reto Ni de una pica clavada en el amor propio del presidente Aquí lo que está en juego es el destino de millón y medio de personas De muchas comunidades y no solamente del Cauca Sino de los departamentos que rodean al Cauca Y finalmente del país Me voy a robar el título de una canción del maestro Juan Formel Sobre la nutrida población de La Habana Y diré, robándome, digo, el título de esa canción Que el Cauca no aguanta más Son décadas que han convertido al departamento En una especie de punto de encuentro de problemas de todo tipo Inconformidad de las comunidades indígenas y étnicas Desavenencias en el campo de la tenencia de tierras Presencia de las FARC Y hoy de las disidencias Y de muchos otros delincuentes organizados Que hacen lo que les viene en gana Para mantener el predominio de la región Y por supuesto hacer sus negocios ilícitos El más honro de ellos, el del narcotráfico Lo cierto es que los colombianos estamos viendo Que la violencia campea en el Cauca Mientras el gobierno anuncia más presencia militar Que los habitantes rechazan Sino viene acompañada de soluciones concretas A problemas sociales Justo es decir que el gobierno también está Anunciando esa intervención en materia social Para que la cosa avance Porque esto de los uniformados en el panorama Se queda en eso, en paisaje Es curioso que esto lo diga un periodista Pero no quisiera dar más noticias sobre el Cauca No por lo menos estas noticias tan tristes Y creo que otra periodista está sintonizada conmigo Yolanda Ruiz que hace unos días dijo lo siguiente Pasan y pasan los años Y seguimos reportando muertos Hoy una masacre de indígenas en el Cauca A veces dan ganas de cambiar de oficio Para no ser mensajera de las tragedias Los periodistas estamos para informar Y eso pues lo cobija todo Lo bueno y lo malo Pero yo cojo las palabras de Yolanda En el sentido de que nos toca el alma Andar dando las mismas noticias de tragedias Que se repiten una y otra vez Y que deberían tener un punto final Una solución o por lo menos Un camino muy claro de salida A esos problemas en un tiempo relativamente corto El Cauca es un escenario magnífico Para que el presidente y su gobierno Demuestren que son una maquinaria Con las piezas bien ajustadas, bien aceitadas Ha puesto Iván Duque un semáforo en rojo A la maquinaria política tradicional Lo sabemos todos Pero esta es otra maquinaria La de la efectividad del Estado Y tiene que gozar de una luminosa luz verde Tenemos que ver la efectividad del Estado En el Cauca hoy Nos acompaña hasta ahora El señor alto comisionado para la paz Miguel Ceballos El comisionado ha sido encargado por el presidente Para todo este asunto del Cauca En lo que tiene que ver con la implementación Como decíamos de ese plan social Comisionado, muy buenos días ¿Cómo está? Muy buenos días, Gustavo Para usted, para Darcy, para Hernán Para Jorge y para todos los oyentes de Caracol ¿Hay una salida para el Cauca, comisionado? Por supuesto que sí, Gustavo Nosotros en el gobierno Hemos estado trabajando intensamente No solo esta semana Sino desde el principio de la administración Del presidente Duque Pero ahora vamos a hacer un gran énfasis En el Cauca Por la necesidad imperiosa De llevar allá lo que usted acaba de mencionar Una aproximación y una intervención integral No solamente desde el punto de vista De la seguridad ciudadana De la seguridad de todas las personas Que habitan en el Cauca Sino la necesidad de acelerar La implementación de una inversión social Que reclama ese departamento Sí, porque una de las cosas Comisionado que la semana pasada Estaban insistiendo los indígenas del Cauca Es que en el norte del Cauca Ya hay siete batallones No uno, ni dos, ni tres No hay siete batallones Y que lo único que no se necesita Es más presencia de hombres armados Entre otras cosas Porque es la misma estrategia De los últimos, no sé, 30 años Que no ha servido para nada ¿No será que es momento, comisionado De que alguien dé el debate De la despenalización, por ejemplo De la marihuana en Colombia De manera seria? Bueno Jorge, dos respuestas A sus dos preguntas Lo primero La intervención del Estado Debe ser siempre integral No debemos olvidar también Que la constitución política Incluye como parte del territorio nacional Los resguardos indígenas Los resguardos indígenas Son entidades territoriales Y tienen unas autoridades Y una autonomía Pero hacen parte del Estado colombiano Y como tal Deben trabajar de la mano De todo el Estado Yo creo que esa es una visión Que se entiende Se comparte Por los líderes indígenas Quienes con mucha responsabilidad Están asumiendo Estos grandes retos En cuanto al tema Que usted me menciona De la marihuana Por supuesto Que no es de mi competencia En este momento Debatir si debe haber o no La legalización Lo que si está claro Es que en Colombia Hay una legislación Y una constitución vigentes Que tienen unos límites Muy claros Frente a delitos Relacionados con El tráfico De estupefacientes Y aprovecho esta pregunta Para mencionarle Que una de las grandes Preocupaciones Que tenemos Las comunidades indígenas Con las que yo vengo Trabajando durante Todos estos 14 meses Y también el gobierno Es el creciente consumo De estupefacientes En las zonas Donde se genera La droga Ese Usted lo puede preguntar A los alcaldes Lo puede preguntar A las comunidades locales Y una de las grandes Angustias que se tiene Es que no solamente Estamos produciendo La droga Sino que nuestros jóvenes En las comunidades rurales Y en las urbanas La están consumiendo Entonces es un tema De gran preocupación Y de la necesidad De un trabajo Coordinado Y mancomunado Comisionado Es variada La problemática Del Cauca Se encuentran problemas Por la propiedad De tierra Por cultivos ilícitos Como usted viene señalando Por la presencia De bandas criminales Amenazas y muerte A los líderes Sindicales Y sociales Dentro de esa problemática ¿Cuál es la más urgente? Y frente a esa ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno La más urgente Por supuesto Es una labor Articulada Entre el combate Contra los grupos Que están Promoviendo la siembra Y están aprovechándose De esta necesidad Que tienen muchos De los colombianos Que están en esa zona Y eso es Algo que llamaba Monseñor Rueda El obispo De Popayán Que en ayer Estuvo en Tacoyó La esclavitud De la droga Monseñor Rueda Decía algo muy importante Y es que Nosotros tenemos Que liberar A nuestros campesinos A nuestros afrodescendientes A nuestros indígenas Porque es que El Cauca Es un departamento Pluricultural Y plurietnico De ese Flagelo De la droga Que muchos Quieren Mantener A través De crear Desorden Y a través De atacar La presencia Del Estado Hernán Porque Mucha gente Y con toda razón Reclama la presencia Del Estado Pero cuando el Estado Quiere entrar A algunas zonas Se encuentra Con grupos Como las disidencias De las Farc Dirigidas por Alias Mayimbu O Marlon O alias Javier O alias Barba Siempre encuentra Uno Un delincuente Que quiere Apoderarse Del control De las zonas Y no dejar Entrar al Estado Por eso es tan importante El anuncio Del presidente Tuque ayer De continuar Con un plan social Para el Cauca Y digo continuar Porque Las acciones Del departamento De prosperidad Social O de la Consejería De la estabilización Y la consolidación O del SENA O del departamento Nacional de planeación Ya vienen Desarrollándose En la zona Y lo que nos Apece el presidente Es acelerar La implementación De esos acuerdos Y de esos proyectos Que ya tienen Una financiación Y ayudar A todas estas Comunidades Étnicas Para que salgamos Adelante juntos Comisionado Se ha contemplado La posibilidad De que haya Un enviado Del gobierno Permanente En el departamento Del Cauca Vigilando todo este proceso Como en otros gobiernos Se ha hecho Por ejemplo Con la isla De San Andrés Un enviado especial Del gobierno Que esté haciéndole Seguimiento A los proyectos A la inversión A las conversaciones De un problema Que como decíamos Acá muy temprano No es de ahora Es un problema Que lleva Mínimo Unas cuatro décadas Así es Darcy Pues ayer El señor presidente Me pidió Que yo coordinara Precisamente Esa acción Articulada La mayoría De mi tiempo Va a estar invertida En el departamento Del Cauca Donde estaré presente Gran parte De la semana Mire Estamos todos Clarísimos En que Esto es un tema Que tiene que manejarse Con un alto Contenido social Pero pues tampoco Se puede descuidar La seguridad Que la presta La fuerza pública Y por eso Yo le quiero Preguntar algo Muy concreto ¿Por qué tanta Desconfianza De los indígenas En la tropa? Bueno Mire Gustavo Yo le quiero contar Una experiencia Que para mí Fue muy importante Y fue La de la minga En marzo De este año Yo acompañé A la ministra Del interior En esos 27 días De negociación De conversaciones Y de diálogo Con los indígenas Del CRIC Que es el Consejo Regional Indígena del Cauca Y también Representantes De los campesinos Y los afrodescendientes En esa minga Y vi algo Bien importante Nosotros logramos Llegar a un acuerdo Fundamental Y fue que En la mesa De negociaciones Estuviese la guardia indígena Pero también Estuviese La fuerza pública En la misma mesa Estaban sentados Los generales Y estaban sentados Los jefes De la guardia Esa confianza Es parte De lo que nosotros Debemos retomar Garantizar Porque como le digo La fuerza pública Y las comunidades indígenas Ya han trabajado De manera mancomunada Muchas veces Y esta En esta ocasión No puede ser distinto Nosotros necesitamos Trabajar juntos Como lo hicimos En el momento De la minga Y también Hay algo fundamental Y es que Las comunidades Entienden Que el enemigo Acá no es el Estado El enemigo Es el narcotráfico Y por eso Debemos trabajar Juntos Para vencerlo Comisionado ¿En qué consiste Exactamente Ese plan social? Es decir Estamos hablando De cuánta plata Invertida ¿Dónde? Bueno Darcy La suma Es una suma Bastante grande Nosotros ayer Hicimos un trabajo Muy largo Con la planeación Nacional Con el señor Presidente Allá en Popayán También con La consejería De estabilización Que dirige El doctor Achila Y bueno Nosotros tenemos Una serie de acciones Impresionantes Son dirigidas Algunas de ellas Por el departamento Prosperidad Social A cargo de la doctora Susana Correa Ahí está Familias en Acción Que ya está trabajando Con cerca de 207 mil niños Niñas y adolescentes El programa De Jóvenes en Acción Que son 9.900 jóvenes Un programa Muy importante Y que está Empezando a tener Gran éxito Que se llama Mi Negocio Donde se benefician 300 Emprendedores pequeños De Guapi Miranda Y Santander De Quilichao Un programa Que ya tiene Una fortaleza grande Que se llama Iraka Que es una línea Productiva de seguridad Alimentaria Con enfoque Diferencial étnico En los municipios De Almaguer En Guapi En Totoro En Timbiquí Y hay una fundamental Que se llama Familias en su tierra Familias en su tierra Tal vez los colombianos No han oído mucho De este programa Pero es una maravilla Hay más de 3.500 beneficiarios En Caloto En El Tambo En Timbío En Timbiquí En Morales En Rosas Es decir En todos los municipios Que están siendo afectados Y hay algo Que se creó Que se llama El Reza Étnico Reza es Un programa De seguridad Alimentaria Con más de mil Beneficiarios Y si le contara Lo que se está haciendo También a través Del doctor Achila Y sus programas Del PDE Del PDE Para que los colombianos Lo entiendan Son planes de desarrollo Con enfoque territorial Ahí tenemos un PDE Muy grande De 17 municipios En el norte Del Cauca Y en el Alto Patía Donde estamos Beneficiando Esos 17 municipios Con 94 proyectos Ya realizados Y 181 En el Es decir La lista Es larga Yo sé Que puede Sonar Sonar Tedioso Pero es Importante Que los colombianos Sepan Que ya se está Haciendo Un trabajo Grande Pero que hay Que acelerarlo Y por supuesto Respetando la autonomía De los pueblos indígenas Trabajar con ellos Para que El desarrollo social Nos permita luchar También de otra manera Contra el narcotráfico Esta es Caracol Guaviare 102.3 FM HJYA Emitiendo desde Guaviare Emisora afiliada A la primera cadena Radial de Colombia Caracol Radio Más compañía Señoras y señores Aquí estamos en la segunda parte De noticias En hoy por hoy De Caracol Radio Guaviare En la 102.3 De Caracol Bienvenidos Aquí estamos Después del puente Festivo Para iniciar Esta semana De noticias Erika Alejandra Londoño Buenos días Muy buenos días Gustavo Chica Buenos días A toda la audiencia De Caracol Radio Guaviare 102.3 FM Y muy buenos días A toda la audiencia De Guaviare De Guaviare Estéreo Una llamada Una llamada Caracol Radio Guaviare Quedó confirmada Quedó confirmada Pero por qué Dice usted Que en suspenso Si la semana pasada Dijimos Listo Ya quedó confirmado Que entrevistamos Al doctor Arnaldo Celedón ¿Por qué Dice usted Que en suspenso? Pues Erika Estaba pidiendo El perdedor Estaba pidiendo El señor Rigoberto Arenas Pidió Reconteo Se cumplió Seguía pidiendo Reconteo Y no se le permitió Por las comisiones Escrutadoras No prosperaron Los argumentos Que presentó El candidato Perdedor Lo que pasa Gustavo Es que también La diferencia Como es tan pequeña Hace que cualquiera Pues se pegue De cualquier esperanza Gustavo Porque realmente 40 votos 42 votos Es un margen Muy estrecho Aunque eso se gana Con un solo voto Pero pues Entiendo La El derecho al pataleo Del candidato Perdedor Porque realmente Quedaron unas elecciones Muy reñidas Y Puerto Concord Se encuentra Totalmente polarizada Exactamente Y allí Hubo que intervenir Los magistrados Del Consejo Nacional Electoral Y la comisión Departamental Escrutadora Quienes fueron Los que negaron Esta solicitud Y Erika Y pues también Recordemos El caso de San José Del Guaviare Que ya quedó Confirmado también Las credenciales De los 15 miembros Del Consejo Municipal Y digo 15 Porque el señor Alexander Quevedo No aceptó La curul De la oposición Y La controversia ¿No? Deixi Deixi Alexandra Guerra Deixi Guerra Deixi Guerra Y pues ya Como quedaron Y ya les entregaron El papel La nota Ya les entregaron También Sus credenciales Entonces a Deixi Guerra Le tocará Continuar con las medidas Legales Correspondientes Pero en este momento Quien disfrutará Entonces a partir Del primero Si no pasa nada Diferente Es Elizabeth Roncancio Así están las cosas Vamos a conocer Más noticias Aquí en Caracol Caracol Radio Más compañía Siniestro vial En Puerto Concordia Meta Dos personas murieron Y una más Resultó herida Al estallarse En dos motocicletas En el sitio Conocido como El Viso Muere joven Ahogado En las aguas Del río Guaviare Aseguran Que se encontraba Pescando Cuando se lo llevó El gran caudal El futuro del mundo En manos De seis gobernadores Heide Del palacio Gobernador Del Guaviare Deberá contrarrestar La amplia Deforestación Existente En esta zona Del país Se destraba Elección de Contralores Regionales Dos mil veinte Dos mil veintidós El contralor Carlos Cordobar Se reunirá Con sus pares Departamentales Y municipales Para definir Cuáles serán Los términos De la convocatoria Pública A prisión Gobernador Y ex gobernador De Guainía La fiscalía Los acusó De presunta Corrupción En contratos De obras públicas La fiscalía Insiste en enviar A dos magistrados De Villavicencio Se trata Alcibidades Vargas Y Joel Trejos Quienes concedieron Casa por cárcel A dieciséis condenados Confirmado El médico Arnaldo Celedón Como alcalde Electo de Puerto Concordia Meta Así quedó establecido Luego que los magistrados Del Consejo Nacional Electoral Y la Comisión Departamental Escrutadora del Meta Negaron en segunda instancia Las pretensiones Del candidato Del Partido Liberal Rigoberto Arena Listo los concejales En los municipios Del departamento Del Guaviare En San José Ya quedó conformado Los ediles Que actuarán En la vigencia Dos mil veinte Dos mil veintitrés Son las seis de la mañana Veintidós minutos En las noticias Les contamos Un accidente De tránsito Se registró La noche Del sábado anterior En el sitio Conocido como El Viso Jurisdicción De Puerto Concordia Meta Donde dos personas Resultaron muertas Y una más herida Las víctimas Del fatal accidente Fueron identificadas Por las autoridades Como Omaira Inés Arenas Piñeros De cuarenta y siete Años de edad Hermana del excandidato A la alcaldía Rigoberto Arenas La otra persona fallecida Fue el joven Jefferson Barrera Aguilar De veinticuatro años De edad La persona herida Se llama Aleida Gómez Lozano De ochenta años De edad Quien recibió heridas Múltiples en su cuerpo Debido a su estado De salud La noche anterior Fue trasladada Al hospital San José Del Guaviare Al momento Su pronóstico Es reservado Se desconocen Las reales causas Del accidente Sin embargo Testigos aseguran Que uno de los motociclistas Se movilizaba Sin luces Esta versión No está confirmada Aún por las autoridades Unidades de criminalística Realizaron El correspondiente Informe Y la inspección técnica De los cadáveres Seis de la mañana Veintitrés minutos Hacia las diez treinta De la mañana De este domingo Se conoce De un accidente Por inmersión En las aguas Del río Guaviare En el sitio conocido Como La Gravillera En San José Indicó una fuente oficial El joven De catorce años De edad Correspondía Al nombre De Johan Sebastián Turriago Quien murió Ahogado Cuando se encontraba Pescando En las caudalosas Aguas del río Los organismos Los organismos De socorro Trabajaron Intensamente El día de ayer Para tratar De rescatar El cuerpo De la víctima Son las seis De la mañana Veinticuatro minutos Los gobernadores Recién elegidos De los departamentos De Amazonas Caquetá Guainía Guaviare Putumayo Y Baupés Deberán cargar Con la gran responsabilidad De preservar Y evitar La destrucción Del pulmón Del mundo Cabe mencionar Que el pasado Cinco de abril Del dos mil dieciocho La Corte Suprema De Justicia Tomó la decisión Y declaró A la Amazonas Como sujeto De derechos Y ordenó Que se tomarán Medidas Tanto a nivel Nacional Y local Para proteger Los bosques Amazónicos Según un informe De las dos orillas Dice lo siguiente Eider Giovanni Palacios Que se eligió Con veinticinco mil Seiscientos sesenta y seis Votos Como máxima autoridad Del Guaviare Deberá contrarrestar Las escandalosas cifras De deforestación En el departamento Que su antecesor Nevio Echeverry No vio nunca Como un problema De hecho Los señalamientos En su contra Son bastante fuertes Y contundentes Despojo de tierras Y siembra irregular De palma africana En las selvas amazónicas En dos mil dieciséis En el Guaviare La deforestación Era de once mil Quinientas hectáreas En dos mil diecisiete Aumentó a treinta y ocho mil Y en dos mil dieciocho Llegó a las Cuarenta mil hectáreas Para sembrar palma Incluso más Que coca A pesar de que El presidente Duque Ha dicho que Los cultivos de coca Son el principal Causa de deforestación La realidad Es que Estos Han disminuido En un veintiocho por ciento En estas zonas selváticas Al mismo tiempo Que la tala indiscriminada Aumenta frenéticamente Seis de la mañana Veinticinco minutos Y mucha atención Que según el informe Del nuevo siglo Que se conoció este martes Que el controlador general Carlos Córdoba Tiene previsto Reunirse en Bogotá Con sus pares A nivel departamental Distrital y municipal Para analizar Debido a una reciente Reforma constitucional Cómo se desarrollará La convocatoria pública De los aspirantes A contralores regionales Y posterior elección Por parte de los consejos Y asambleas Para el periodo Dos mil veinte Dos mil veintidós Todo indica Que no habrá Cambios sustanciales Respecto a la forma Como se hizo Hace cuatro años La determinación Que salga de esta reunión Es clave Debido a que Destrabaría el proceso Para la elección De los contralores regionales Por parte de las asambleas Y consejos Cuyos integrantes Fueron elegidos En los comisiones Del pasado domingo Pero que la convocatoria Pública La deben hacer Las actuales corporaciones Con los aspirantes Al cargo No obstante Las actuales asambleas Y consejos No han podido hacer Esta convocatoria Debido a que La reciente Reforma al control fiscal Acto legislativo Número cero cuatro De dos mil dieciocho De septiembre pasado Facultó al controlor General de la república Para desarrollar Los términos generales De la misma Lo que no ha ocurrido Hasta el momento Por las dudas jurídicas Que tiene el controlor Córdoba Sobre el particular La reforma de equilibrio De poderes Acto legislativo Cero dos de julio Del dos mil quince Introdujo La convocatoria Pública En la elección De contralores regionales Anterior a esta norma Eran elegidos Por los concejales Y asambleas departamentales Mediante externas Integradas Por dos candidatos Presentados Por el tribunal Superior Del distrito judicial Y uno por el correspondiente Y uno por el correspondiente Tribunal de lo contencioso Administrativo La reciente reforma Al control fiscal Que promovió El contralor Córdoba Establece que los Contralores departamentales Distritales y municipales Serán elegidos Por las asambleas Departamentales Consejos municipales Y distritales Deterna conformada Por quienes obtengan Los mayores puntajes En convocatoria pública Conforme a la ley Siguiendo los principios De transparencia Publicidad Objetividad Participación ciudadana Y equidad de género El artículo 6 De la anterior norma Agrega el proceso De elección de contralores Que la Contraloría General De la República Desarrollará Los términos generales Para el proceso De convocatoria pública De selección De los contralores Departamentales Municipales Y distritales Cabe señalar Erika Que la asamblea Departamental De Guaviare Ya adelanta El proceso De convocatoria Para dejar lista La terna Para que sea La próxima Asamblea Que decida Que decida ¿Verdad? Si señor Se dice la mañana 28 Minutos Y mucha atención Que un magistrado Del Tribunal Superior De Bogotá Envió a presión A la actual Gobernador De Guainía Javier Eliezer Zapata Parrado Y su antecesor Óscar Armando Rodríguez Por presunta corrupción En contratos De obra pública La Fiscalía Les imputó Los delitos De interés Indebido En la celebración De contratos Epeculado Por apropiación La investigación De la Fiscalía Señala Que habrían Incurrido En presuntas Irregularidades En al menos 45 contratos Que superan Los 86 mil Millones De pesos Se presume Que entre los años 2013 y 2017 Cuando Rodríguez Sánchez Se ejercía Como gobernador Y Zapata Parrado Actual gobernador Pactaron su interés En la celebración De los contratos Comprometiendo Los recursos De la entidad Territorial Para el beneficio Personal Los acusados Fueron enviados A la cárcel La Picota Seis de la mañana Seis de la mañana 29 minutos Y mucha atención Que los magistrados Alcibiades Vargas Bautista Y Joel Darío Del Tribunal Superior De Villavicencio Que en 2017 Fueron señalados De pertenecer A una estructura Que recibió Al menos 3 mil millones De pesos En dádivas De todo tipo Para favorecer A delincuentes Se les acusó De recibir pagos Algunos Entregados En balnearios Que incluían Gastos de licores Y la compañía De prostitutas A pesar de Que la Fiscalía Recopiló Suficientes evidencias Ya ha pasado un año Sin que la sala De juzgamiento De la Corte Suprema De Justicia Reinicia el juicio Contra Vargas Y Trejos Por la presunta Comisión De los delitos De cohecho Prevaricato Por acción Prevaricato Por omisión Y concierto Para delinquir Son las 6 de la mañana 29 minutos Fue confirmada La credencial Del alcalde electo Del municipio De Puerto Concordia Meta Arnaldo Celedón Para el periodo 2020-2023 La decisión Quedó en firma En la tarde Este domingo 3 de noviembre Por los magistrados Del Consejo Nacional Electoral Y la Comisión Departamental Escrutadora Del Meta Quienes negaron En segunda instancia Las pretensiones Del candidato Del Partido Liberal Rigoberto Arenas De un posible Recompteo Por supuestas Irregularidades En el pasado 27 de octubre Para los magistrados Del Consejo Nacional Electoral Y la Comisión Escrutadora Las quejas presentadas No tenían fundamento Teniendo en cuenta Que los comicios Electorales Se llevaron a cabo En completa normalidad Sin presentar Alteración En los E14 Y las actas Finales expedidas Por los jurados De votación Al finalizar La jornada Electoral Como lo aseguraba El señor Arenas 6 de la mañana 30 minutos Casa Comercial Centauros Pagando por cuotas Préstamos con bajos intereses En motocicletas Carros Lotes con escritura Computadores Electrodomésticos Y diversos artículos más Casa Comercial Centauros Estamos ubicados En la calle Novena 2019 En pleno centro A unos pasos Economía Más servicios Ferrecerámica San José Ofrece materiales Ofrece materiales de construcción Sin IVA Pisos y enchape De todas las marcas Corona Alfa Cerámica San Lorenzo Cerámica Italia Eurocerámica Porcelanatos importados Cerámicas rectificada Y todo en línea sanitaria E institucional Nos ajustamos a la ley Que exonera del IVA A materiales de construcción Aproveche la gran feria Del saldo Desde diez mil pesos Metro cuadrado Ferrecerámica San José En la avenida El retorno Número ocho setenta y cinco Llevamos lo mejor A su hogar El exceso de trabajo Las pocas horas de sueño Acaban con su energía Y generan grandes problemas Para su salud Para combatirlo Llegó el jarabe Nutrimac Con fórmula magistral Científicamente desarrollada Olvídese del cansancio físico Debilidad cerebral Dólares de cabeza Pérdida de la visión Estrés e insomnios Tomando jarabe Nutrimac A base de vitaminas y minerales Que el cuerpo requiere Para su máximo desarrollo Tomando Nutrimac Dos veces al día Para que esté Full de energía Adquiera este producto En San José del Guaviare Tienda Naturista La Bejorana Calle Novena Con carrera veinte esquina Amigo usuario Estar al día En el pago De su factura De consumo mensual Si es posible La empresa de acueducto Y alcantarillado En Poaguas ESP Invita a todos los usuarios A la tercera jornada De recuperación De cartera Que se realizará El día sábado Nueve de noviembre En el horario De ocho de la mañana A una de la tarde Aproveche los beneficios Que brindará la empresa Ese día Los esperamos En Colombia Son las seis De la mañana Treinta y tres Minutos A esta hora Erika Cabe aclarar Que el joven Johan Sebastián Turriago Que lamentablemente Murió Ahogado Joven de catorce años Un niño Parece que En un nado Que hacía Allí en el sector Del río Pues Parece que lo sorprendió Un calambre No le alcanzó Y Allí murió Ahogado Pues En su cuerpo Aún no ha sido recuperado Vamos a Esperar Que nos dicen Las autoridades Ya nos estamos Comunicando Para conocer La real Situación De lo que sucedió Con este Joven De tan solo Catorce años Trágica Noticia Muy dolorosa Para su familia Y esperamos Que tenga fortaleza Para soportar Esta noticia Si es muy triste Esta noticia Para la familia Que se dio Las últimas horas Son las seis De la mañana Treinta y cuatro Minutos Hey camarita Le cuento Que la subasta Comercial De subastar S.A. En Guamal Ahora es Todos los viernes A las cuatro De la tarde A partir del Ocho de noviembre Así es fama Yo ya soy cliente Vea Si usted quiere Más información Llame al Tres veintidós Dos cuarenta y nueve Treinta y uno veinte Y sígalos en todas Las redes sociales Aparecen como Arroba Subastar S.A. Ambientar S.A.S.P. Informa a toda la comunidad En general La ruta de recolección Los días Martes y viernes Barrios Bello Horizonte Santa Rosita Remanso Popular Copsagua Divino Niño Santander Villa Andrea San Jorge Uno y Dos Centro Esperanza Y Barrio El Modelo El horario de recolección Es de siete de la mañana A doce del mediodía Juntos con Mejor Ambiente Conquistamos el futuro Juan de Bardo Rivero Espardo Jerem Pantajado o Pantojados Pantajado o Pantojados Pantajado o Pantojados En este caso es lo mismo En el Guaviare Los que sí saben de Pantajado Son los de Pantojados Solo ahí lo consigue Fresco Sin conservante Sin químico 100% natural Deje de comprar ese Pantajado Que llegó Quién sabe Hace cuánto tiempo De Bogotá De ese gusto Comiendo Pantajado Con sabor a pan fresco Y no a químicos Pantojados Diagonal a la registraduría Ah Pantajado es Pantojados Pantajado es Pantojados Pantajado es Pantojados Atención Departamento Del Guaviare El Meta Producción de Cerramírez Anuncia Que trasladará su sede Próximamente al kilómetro dos Vía Puerto Arturo Frente al Colegio San José Obrero Desde donde seguiremos Ofreciendo Los mejores servicios En sonido profesional Landry Consola digital Tarima Techo Luces Y todo lo relacionado Con espectáculos en vivo Y reuniones sociales Atendidos por Alfonso Ramírez Jr Ahora sus presentaciones Y serenatas Con el mariachi popular Sol de América Producción de Cerramírez Somos una empresa Sin distinto de raza Religión o política Contacto 311-274-2225 Producción de Cerramírez No olviden Próximamente estaremos Frente al Colegio San José Obrero Generamos calidad Confianza y garantía Son las 6 de la mañana 37 minutos Erika A propósito de la noticia Del joven de 14 años De Johan Sebastián Turriago Estamos en comunicación Con la comandante Del cuerpo de bomberos De Puerto Concordia La señora Araceli Peracua Martínez Porque pues Esto se presentó En esa jurisdicción Lamentablemente Donde se presentó Este hecho Y queremos preguntarles ¿Qué conoce Este organismo De socorro En Puerto Concordia? Doña Araceli Buenos días Muy buenos días A todos Que Dios los siga bendiciendo Muchas gracias Doña Araceli ¿Qué conocen ustedes De este caso particular De este joven Que murió ahí Ahogado En las aguas del río? Bueno pues El cuerpo de bomberos Voluntario de acá De esta localidad Atendí el llamado Que nos hizo Bomberos voluntarios De aquí De San José Donde nos informaban Sobre La desaparición De este joven Sobre el río De las aguas En Guaviare Que fue en frente Fue en la vereda Playa Nueva La jurisdicción De este municipio Donde dos jóvenes Aproximadamente Uno de 16 años Y otro de 13 Cruzaban un bracuelo Frente ahí A la La gravillera Uno manifestaba Que le daba Que le dieron Calambres en ese instante Y el compañero Pues lo Lo alcanzó A agarrar de la mano Pero se le soltó Y no volvió A salir Entonces Nosotros acudimos Y estuvimos ayer En la búsqueda Con el apoyo Del batallón De infantería De marina Número 32 De Barrancón Que son la armada Estuvimos en la búsqueda Toda La tarde Y no Fue posible Encontrar Este cuerpo Ahorita En la mañana Volvemos Ir en Volvemos A las labores Como tal Para A ver si Encontramos El cuerpo A ver si ya Ha salido Para que Sus familias Le den su Cristiana Sepultura Como corresponde ¿Qué se sabe De la familia Justamente De Johan Sebastián ¿Qué hacía? ¿Por qué estaba Ahí en el río? De Juan Sebastián Pues Lo único Que sabemos Es que Siempre se iba Para una familia Que vivía Ahí Que es La señora María Paulina Ruiz Él Le gustaba La llevaba Muy bien Con esta familia Entonces se fue Para allá Se iban a pescar Y De ahí fue Donde se cedieron Los hechos Ese sector Donde se produjo La situación Es muy Corrientosa El agua Donde ellos Emprendieron Ese nado Si Es bastante Corrientosa Por lo que es Un brachuelo Del río Guaviare Claro Entonces Bastante Y este fenómeno Se da Por lo menos Lo que sucedió Con el joven Que le dio Lo sorprendió Un calambre Bueno Nos imaginamos Por no tener El calentamiento Se somete A un nado De estos Y Y bueno El calambre No lo deja Ejercer El movimiento No No Es de que uno Le den calambres Así dentro El agua Es Es bastante Complicado Igual O sea La parte Donde le den Calambres A uno Es implicado Porque son Los músculos Que se refogen Y no lo dejan Proceder a uno Si Esta Esta labor De búsqueda ¿Podría demorar? Bueno, según ustedes Que son muy expertos Ya en este tema ¿Podría flotar El cuerpo? Si El cuerpo Estaría Flotando Más o menos A las 24 horas Porque pues Igual Es un joven Y No No ha consumido alcohol Cuando se demoran mucho Es porque han consumido alcohol Pero también Hay la otra posibilidad Que como hay Bastante Palizada Puede estar allí Enredado En esta palizada Ayer tarde Las familias Llevaron Un buzo Para la búsqueda También para apoyar A la búsqueda Pero No Tampoco Se ha logrado Encontrar el cuerpo Caramba Pues ahí está Este lamentable caso Del cual pues Trabaja El cuerpo De bomberos De Puerto Concordia Quería aprovechar Esta comunicación Doña Araceli Nos imaginamos Nos imaginamos Que también Tuvieron la oportunidad De asistir Y apoyar Y atender La emergencia Que se registró Donde hubo un accidente Entre dos motocicletas O dos motociclistas Ese accidente Tan lamentable Que sucedió Aquí En la vía nacional En el trayecto En el trayecto De Concordia Al caserío El briso Nosotros No No atendimos El caso Como tal Tuvimos conocimiento Sí Igual forma Bomberos San José Fue el que nos informó Pero en ese momento Venían Bomberos Villavicencio Para Allí Para la capital Del Guaviare Ellos atendieron El caso También la policía Y una ambulancia Que cruzaba En ese instante Fueron los que Atendieron el caso Claro Doña Araceli Y ustedes allí En la población ¿Qué se escucha decir? ¿Qué fue realmente Lo que generó Este accidente? ¿Qué se habla? ¿Qué se escucha? Pues hasta el momento No tengo conocimiento De De cómo fueron Estos hechos Porque Pues de igual forma Como le dije Desde el comienzo Son hechos muy lamentables Donde perdieron dos vidas Y Y la otra persona Que está con vida Pues está Gravemente Delicada En estado de salud Pero No podría yo decirle Los hechos fueron así Porque no No tengo conocimiento Bueno Doña Araceli Pues Estaremos atentos Con las labores De búsqueda Que Viene realizando Y que va a emprender En pocos instantes El cuerpo De bomberos Del municipio De Puerto Concordia Muchas gracias Por su información Con mucho gusto Y Dios los siga Bendiciendo a todos Son las seis de la mañana Cuarenta y tres minutos En Caracol El grupo natural ser Presenta Golestrol Golestrol Ayuda a limpiar Las arterias De la acumulación De tejidos fibrosos Y de la adhesión De los triglicéridos Los cuales son muy aditivos Y son el pegante Del colesterol Golestrol Depurativo De la matriz celular Golestrol Previene La trombosis Golestrol Cuida tu corazón Previniendo el infarto Al miocardio Golestrol Otro producto Del grupo natural ser Jarabe Golestrol Consíguelo en Centro Naturista El Edén Y Tienda Naturista Senda Natural Ferreeléctricos El Campesino Antiguos surte Eléctricos En la popular Calle Cuarenta Les ofrece materiales Eléctricos En las mejores marcas Todo lo relacionado Con internas Domiciliarias Alambres en Telsa Cables antifraudes Todo en iluminación LED Contadores Medidores de energía Cercas eléctricas Accesorios Kit de plantas solares Con refrigeradores Y electrodomésticos A doce voltios Además todo lo relacionado En ferretería Hierro, cemento Pinturas Herramientas para el agro Visítanos Haz tus cotizaciones Y ahorra comprando Ya que somos mayoristas Y exceptos de IVA Popular calle Cuarenta Ferreeléctricos El Campesino Antiguos surte Eléctricos ¿Su hijo tiene un año de edad O está a punto de cumplirlo? Ya puede aprender inglés Natación Lenguaje Y pensamiento matemático Dele el mejor regalo A su hijo Una buena educación Para toda la vida Colegio Campestre San José Obrero En el kilómetro dos Vía Villavicencio Somos categoría A En el IFES Matrículas abiertas Durante años El hombre ha estado buscando La fórmula Para la eterna juventud Olvidando que si tenemos Una sangre tóxica Nuestros años de vida Sobre la tierra Se acortan Por ello En Naturales Ivy Hemos desarrollado IGLAS Una fórmula capaz De regenerar el hígado Desintoxicar riñón Pulmón Y sistema digestivo IGLAS Ya hemos hablado De cómo el IGLAS Tiene la capacidad De regenerar el hígado Y desintoxicar Todo el organismo Hoy voy a hablarles De otro producto Que podemos tomar Con el IGLAS Para tratar el colon tóxico Evitar el cáncer de colon Y corregir estreñimiento Se trata de Fibrales Muy conocido Gracias a sus buenos resultados Por eso querido oyente Si sufre usted de estreñimiento Y se demora varios días Para evacuar El olor de su materia fecal Es desagradable Sufre usted de gases O reflujo Es para usted fundamental El tratamiento De IGLAS Y Fibrales El IGLAS Lo puede tomar Una cucharada En medio vaso de agua Tres veces por día Antes de las comidas Y el Fibrales Una cucharada Apenas se levante Y otra antes de acostarse Preferiblemente En jugo de papaya Sin azúcar Por eso le invito Para que se acerque Ahora mismo Al Centro Naturista Le den En la calle Octava Número 2056 Y a la tienda naturista El Girasol Frente a los comederos De caldo parado En San José del Guaviare Y lleve su tratamiento De IGLAS Y Fibrales Comprelo siempre En puntos de venta Autorizados Para que no le vendan El que no es IGLAS Y Fibrales Para desintoxicar El organismo Y gozar de buena salud Que tengan un buen día Estoy cansado Del colon irritado El estreñimiento Además quiero reducir abdomen Pues tome Fibrales Con fibras solubles E insolubles Extraídas de la manzana La avena Y el trigo Fibrales Cuando piensen Comprar el mercado Para su hogar Vaya seguro Con Supermercado Luchos Vuelva a la plaza Ofrecemos de forma permanente Frutas y verduras Que se caracteriza Por su alta calidad Atendemos a nuestros clientes Con la mejor disposición Víveres Productos de aseo Y Fruber En Supermercado Luchos Nos caracterizamos Por la tradición Y calidad No cobramos IVA Servicio a domicilio Al tres veintidós Ocho treinta y nueve Cincuenta y uno Cuarenta y seis En Supermercado Luchos En la plaza de mercado Del barrio Porvenir Local veintisiete Y veintiocho Papelería Familibros Soluciones didácticas Y de oficina Papelería Familibros En la calle novena Veinte treinta y siete Barrio El Centro El exceso de trabajo Las pocas horas de sueño Acaban con su energía Y generan grandes problemas Para su salud Para combatirlo Llegó el jarabe Nutrimac Con fórmula magistral Científicamente desarrollada Olvídese del cansancio físico Debilidad cerebral Dólares de cabeza Pérdida de la visión Estrés e insomnios Tomando jarabe Nutrimac A base de vitaminas Y minerales Que el cuerpo requiere Para su máximo desarrollo Tomando Nutrimac Dos veces al día Para que esté Full de energía Adquiera este producto En San José del Guaviare Tienda Naturista La Vejorana Calle Novena Con carrera veinte esquina En Caracol Radio Es el colmo Erika vamos con oyentes A esta hora Que hay muchos por participar En la sección Es el colmo A quien saludamos En esta mañana Buenos días Mi nombre lo reservo Si cuéntenos No pues Como te parece Don Gustavo Que nosotros íbamos a viajar El viernes Por la noche Y como te parece Que los señores Taxistas No hacen Sino Mejor dicho Ocupar toda la calle Cuando llegó Un señor Con su señora Enferma Y como te parece Que él se bajó Y le dijo Que le dieran Campos Para pasar Él se bajó Y que parte Sí Y como te parece Señora Pero donde fue eso Donde estaba Ese señor Ese señor Taxista Llegó Y le Lo cogió Y le pegó Y lo tumbó Al suelo Y es un señor Ya de edad Como la tercera Y la señora Ahí en el carro Toda angustiada Y viene enferma Que iba para Mandarla para Villavicencio Y esa señora Temble daba Y temble daba Dios mío Poderoso Hasta a mí Me dio angustia Cuando llegó Un muchacho Que no sabíamos De a dónde salió También le pegó Y a otro señor Al momento Llegó Otro señor Otro muchacho Y le dijo Hola No le peguen Al viejo Y llegó Y no Un poco perezoso También lo cogió Y lo tumbó El señor Taxista Yo no sé Si era que estaba Tomado O era que estaba No sé cómo No sé cómo Explicarle Don Gustavo Porque Pero eso fue Donde Ahí en la terminal De la Macarena Sí señora Sí señora ¿A qué horas? De eso A las nueve Para allá Para las diez Que sale El bus De la Macarena Entonces Yo iba a viajar Para Villavicencio Sí Y Tomaron en cuenta El nombre La marca Del taxi Es decir Si tiene una placa O el nombre De la empresa A la cual Corresponde El taxi De casualidad Pues La verdad No Porque no Yo en medio La angustia Yo le decía Al muchacho Que salía Corriendo Y le decía Es que yo no vine A pelear Yo vine Y voy a decirle Que no le pegaran Al viejo Y ese señor Como era Que lo corría Y lo corría Yo tanto Sería la angustia Que tenía Que yo estaba lista Estaba lista Con los tacones Para pegarle También Pero Sería que Seguramente Al parecer Seguramente En estado De alicoramiento Como un comportamiento De esta naturaleza Y sí Claro Pues ahí llegan Los carros De la Macarena También se conjeciona Con los taxis Entonces no hay Cómo pasar Y pues Sí claro Entonces esto va Generando Malestar Entre las personas A eso es a lo que Se les llama Falta de tolerancia Falta de tolerancia De todos Muchas gracias Por contarnos Esta situación Registrada Aquí en San José Bueno pues Que tenga buen día Son las 6 de la mañana 51 minutos En Caracol Los invitamos A participar A esta hora En la sección Es el colmo La línea telefónica 313 280 1067 Por eso Gustavo Cuando se presentan Estos actos De intolerancia Es cuando uno dice Oiga Estas personas Si será que hicieron El curso de conducción Será que si saben manejar Será que si saben Cómo Enfrentar Ante estas situaciones Gustavo Y cómo evitar Que se genere La congestión vehicular Pues por eso es que Les hace falta El curso de conducción Hay que ir al centro De enseñanza Grand Prix Del Llano Y el centro De reconocimiento De conductores Hay que obtener Una licencia De conducción De forma rápida Y segura En el centro De enseñanza Automovilística Del Guaviare Grand Prix Del Llano Por este mes Les estamos diciendo A todos ustedes Que pueden ir A acercarse Y conocer Cuáles vienen A ser las alternativas Para que ustedes Aprendan Y hagan muy bien El curso De conducción Y luego soliciten La licencia Y cada vez Va siendo más exigente Este documento Cada vez Es más difícil Así es que Le invitamos A todos ustedes A que Aprovechen ahora Hagan el El trámite Si no lo tienen Si están dando Todas en su motocicleta Sin tener la licencia Aprovechen de una vez Porque los trámites Se vuelven aún Más Difíciles El próximo año Ya sale una nueva resolución Que va a ser mucho más Éxito Y además más costoso Tengo entendido Sí señor Recuerde que no estamos Solos en la vía En casa no se esperan Conduzca con precaución Este es un mensaje Del Centro de Enseñanza Grand Prix del Llanos Az En San José del Guaviare Que está ubicado Frente a Tránsito y Transporte Municipal Vamos con más oyentes A esta hora de la mañana Buenos días Buenos días Yo soy Erika Mire mi calmo Es para los motociclistas Gustavo me tiene Me preocupada Esa situación Porque por la pavimentada Que ni siquiera La han abierto La que va Por el aeropuerto De Prado De Sustación Y Centenario Esos muchachos Andan arriba En esas motos Y aparte de eso La pican Esas motos Entonces miran Las situaciones Que cada día Hay más accidentes De tránsito Y nos tomamos Conciencia Gustavo La verdad Una cosa Que eso no tiene Ni reducción De velocidad No tiene Ninguna señalización Está totalmente Oscuro Entonces Gustavo Es preocupante La situación Y la verdad No sabemos Que hacer La comunidad Aquí estamos Muy preocupados Gustavo Porque Eso es de todos Los días De todos los días Los muchachos Andan arriba No respetan Absolutamente Nada Entonces Miren La verdad Preocupada Porque acá Hay demasiados niños Es una población Con demasiados niños Y los niños Son los que mantienen Jugando Pasando De lado a lado Entonces Gustavo Es una situación Demasiado Preocupante Sí Muchas gracias Porque si Verdaderamente Esta situación Se ha salido Del control De las autoridades Son numerosos Los jóvenes Salen con motocicletas Sin luces Sin placa Y hacen todo tipo De piruetas En las vías Poniendo en peligro La vida De las demás personas Que están en la vía Ya también Sobre el tema De la velocidad En una entrevista Que le hacemos Al secretario De tránsito Habla sobre El tema De la exigencia De reductores De velocidad Especialmente En el sector Del Divino Niño Donde solamente Erika Un día Hubo cuatro accidentes No Gustavo Es que aquí Es cuando se demuestra La falta De capacitación De las personas Las personas No saben conducir Entonces creen Que la pavimentada Es simplemente Acelerar Y a lo que da Y hay una Es que Hace mucha falta La responsabilidad La capacitación El personal de tránsito Hace falta allí Una buena señalización Porque es que las vías Las deben de dar Al público Pero debidamente señalizadas Vamos con más oyentes A esta hora de la mañana Buenos días Buenos días Mi colmo Es Uniéndome A la queja De la señora Que acaba de hablar Que en la pavimentada nueva De la avenida De la Chapo Y la que baja Por el Divino Niño La nueva también La gente Ahora cogió Como parqueadero La zona De Del andén Todo el mundo Parquea las motos Los carros Y obligatoriamente La gente Tiene que tirarse A la calle Con esas calles Tan oscuras Y con esa gente Que pasa Que parecen locos Entonces Es un llamado También A la policía De tránsito Así como persiguen La gente A pedirle La licencia A pedirle El seguro La tecnomecánica Pues que también Estén pendientes De todas esas cosas Que son supremamente Peligrosas Para la gente Esta pavimentada Está muy rápida No tiene separador No tiene nada Y la gente Por la noche Tiene que tirarse A la calle A pasar por la calle Porque los señores Parquean el carro O la moto En todo el andén Y se ponen bravos Porque la gente Les dice Mire señores Que esto lo hicieron Para que la gente camine Entonces Que tengan en cuenta También eso Sí Bueno señor Muchas gracias a usted Por su participación En un trayecto Gustavo De la avenida El retorno Perdón Del barrio La Paz Ajá Del barrio La Paz Sí Hasta el barrio Sueños de Prosperidad O sea donde se une La pavimentada Sí Con ganas de dar Una vueltecita Para utilizar Esa pavimentada Ajá Y unirla Seis motocicletas Sin luces Sí Qué tal Seis Es que hice la cuenta Seis motocicletas Sin luces Entonces En un trayecto Tan corto Es que no pasaban Ni siquiera Cuatro o cinco cuadras Y ya había Seis motocicletas Sin luces Entonces uno dice Oiga Qué es lo que está pasando Con la inteligencia vial Aquí es una responsabilidad No solamente De las autoridades Ni de las administraciones locales También hay una responsabilidad De cada familia De cada persona Sobre todo Si en la casa La motocicleta No tiene luces Pues dicen Ah no tan fácil Como aquí hay tanta iluminación En los barrios Entonces se pegan Desde la iluminación De las otras motocicletas Y esto puede generar Muchísimos Muchísimos accidentes Erika usted ha dicho la palabra La responsabilidad Es de nosotros Vamos con almacén La puntada Porque ya vienen Más personas En las secciones El colmo Mire Don Simón Molina Preparado para esta temporada De fin de año Ha comprado ya El surtido Empieza a llegar De ropa Muy bonita De moda Para el estrene De fin de año También La juguetería Bonita juguetería Que está en el segundo piso Para que usted Se sorprenda Para que pueda sorprender También a sus hijos De almacén la puntada Además Todos los detalles Que comúnmente Tiene almacén la puntada Para regalar En cualquier ocasión Los invitamos A este establecimiento comercial De la carrera 22 831 Aquí saludamos A esta hora Buenos días Muy buenos días Hola con un oyente De Caracol Radio Guaviar Y me reservo el nombre Es que es para corroborar Con el colmo De la señora Con relación A los accidentes Que están ocurriendo Con las motos La verdad es que Al señor alcalde Le quedó grande La administración municipal Porque como es posible Que no se firme El convenio Para que los agentes De tránsito Haya Regulen Las normas De tránsito Es que sin mentirle Hay más del 80% De motos Que están circulando Por las 10 De San José Que no tienen Ninguna clase De seguros Y es posible Que están Las personas Que los conducen No tienen paz Lamentablemente Seis de la mañana 59 minutos Vamos con noticias Caracol Bogotá 7 de la mañana Vuelve y juega La moción De censura Para el ministro De defensa En la plenaria Del senado Algunos sectores Aseguran Que no tiene El liderazgo Necesario Para permanecer En el cargo Los detalles Con don Diego Bonilla Todo está listo En el senado Para que se adelante De nuevo Un debate De moción De censura En contra Del ministro De defensa Guillermo Botero Por todo lo que ha pasado La situación En el Cauca La muerte De Dimar Torres Las denuncias De presuntos Falsos positivos Y una supuesta Falta De liderazgo Ante las fuerzas Armadas Habla el senador Luis Fernando Velasco No la tienen fácil Es que cada día Aparece algo nuevo Por favor Algo le está pasando Le están pasando Cosas muy delicadas En sus tropas Y el que responde Políticamente Es el ministro de defensa No la tiene fácil La plenaria Está citada Para las 4 de la tarde Sin embargo En el centro democrático Aseguran Que los debates De moción de censura Se volvieron un deporte En el Congreso Y auguran Que no prosperará Siete de la mañana En las próximas horas El abogado Diego Cadena Se presentará Ante la Fiscalía Para explicar Los dineros Que se dieron A testigos En el proceso Contra el expresidente Uribe Andrés González El abogado Diego Cadena Deberá rendir Un interrogatorio Y aclarar a la Fiscalía Por qué realizó Pagos a testigos En el caso Que se adelanta En contra del expresidente Y hoy senador Álvaro Uribe Vélez Entre los que figura Un pago de 2 millones De pesos Al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez Alias Víctor Aunque el abogado Diego Cadena Calificó esos pagos Como ayudas humanitarias Y aseguró Que nada tiene que ver Con el proceso Que se adelanta En contra del expresidente Uribe Dijo que le contará A la Fiscalía El contexto En el que se hicieron Dichos pagos La diligencia Está programada Para este martes A las 9 de la mañana En el búnker De la Fiscalía Siete de la mañana Un minuto Los paneleros Están amenazando Con realizar Un nuevo paro Por el cumplimiento Del gobierno nacional Son más de 300 mil Los campesinos Que dependen De esta industria César Augusto Gustavo La panela Sigue siendo El principal alimento De muchos hogares En Colombia Por ser un producto económico En Santander Y Boyacá La panela Se cultiva especialmente En los municipios De la olla Del río Suárez Donde unas 100 mil familias Se dedican A esta actividad Agrícola Ellos han anunciado Que por incumplimiento Del gobierno nacional Lo más seguro Es que antes De finalizar El presente año Realicen Un nuevo paro Así lo señaló El panelero Víctor Manuel Camacho La crisis Ha tocado fondo Y en estos momentos Se está pensando En convocar Otro paro A nivel nacional Esperemos que eso No llegue a esas instancias Porque la voluntad De los campesinos Paneleros Es trabajar Y que el gobierno Nacional Le dé las garantías Suficientes A este importante sector Que le da mucha mano De obra directa Al país Aseguran los paneleros Que la crisis económica Los tiene al borde Del cierre Porque sus trapiches No dan más Todo por la deuda Que tienen además Con los bancos Las comunidades indígenas De Ulhuila Denuncian Que se incrementaron Las amenazas En los últimos días Temen por la vida De sus líderes Marco Fidel Yucuma Sí señora Muy buenos días Dicen sobre todo Los habitantes Del sur del departamento De aquellos cabildos Que reciben amenazas De todo tipo Y a cualquier hora Del día Y han pedido El apoyo De las autoridades Para fortalecer Los sistemas De defensa Que tienen Albeiro Cerón Líder indígena Hace la denuncia A instituciones Que les corresponde Velar Por las vidas Ninguna institución Está cumpliendo Haciéndolo pertinente Entonces anoto Y nos preocupa eso Porque La defensoría Al pueblo No hace nada Derecho humano No hace nada La fiscalía La contraloría No hace nada Los indígenas Realizan Una movilización El próximo 21 de noviembre Y en este momento Se han declarado En asamblea permanente Demandando la seguridad De sus comunidades Siete de la mañana Tres minutos El cuerpo diplomático De Nicolás Maduro En El Salvador Ya abandonó Ese país Tras ser expulsado Por el presidente Nayib Bukele Quien pidió A los venezolanos Luchar contra El señalado régimen Ana Darcy Este fin de semana Se vivió una controversia A nivel diplomático Cuando el mandatario Del Salvador Expulsó a toda la misión Designada por Nicolás Maduro En ese país Afirmando que no reconoce Su gobierno Pues esta madrugada Los cinco diplomáticos Que se encontraban En San Salvador Abandonaron el territorio Según lo confirmó El presidente Nayib Bukele En su cuenta de Twitter Dijo que sus maletas Iban llenas de productos Que no se consiguen En Venezuela Y pidió a los venezolanos Unirse para luchar Contra Maduro Y lograr un cambio En el poder Mientras tanto El presidente electo De Guatemala Alejandro Yamatey Dijo que también Expulsará a los diplomáticos De Maduro A partir de enero Cuando asuma su gobierno La OPEP Presentó su informe De previsiones mundiales De 2019 En el que pronostica Que el petróleo Seguirá dominando El mercado energético Hasta el 2040 A partir de esa fecha Afirma que comenzará A ceder terreno A otras fuentes de energía Debido a las políticas Proteccionistas Y las medidas Contra el calentamiento global La cifra 259 rehenes Que permanecían En un centro De detención islámico En Nigeria Fueron liberados Hace algunos minutos Por la policía De ese país A esta hora Por lluvia Se encuentran Cerrados los aeropuertos De Mitú Manizales Mariquita Y Pasto Esta es Caracol Guaviare 102.3 FM HJYA Emitiendo desde Guaviare Emisora afiliada A la primera cadena Radial de Colombia Caracol Radio Más compañía En Colombia Son las 7 de la mañana 5 minutos Vamos a conocer Noticias del Meta Jairo Alexi Frías Relegido Director Del Instituto Agustín Codazzi Termina recepción De hojas de vida En Cormacarena Dentro del proceso Para elegir Director Fiscalía pide Enviar a la cárcel A magistrados Alcibía de Vargas Y Joel Trejos Cuerpo élite De la policía Investiga amenazas A excombatientes En el Meta En el desarrollo De la noticia Los gobernadores De la Orinoquía En consejo Reeligieron A Jairo Alexi Frías Como director Del Instituto Geográfico Agustín Codazzi En la capital del Meta La terna Estaba integrada También por las profesionales Diana Marcela Villar Y Viviana Moreno Los mandatarios De Guaviare Baupés Meta Bichada Y Guainía Reconocieron El desempeño Y resultado Que ha demostrado Jairo Alexis Al frente de la entidad El funcionario Quien viene ejerciendo Desde hace cuatro años Adelanta los preparativos Para juramentarse Nuevamente Y seguir laborando Por un nuevo periodo De cuatro años más Las siete de la mañana Seis minutos Tras unos días más De prórroga Para la recepción De hojas de vida En Cormacarena Hoy se cierra La convocatoria Para luego continuar Con el trámite Informaron En la entidad Estaremos atentos Que el próximo Veinte de noviembre Se cumplirá La elección Del nuevo director O directora En la entidad Ambiental Por un periodo De cuatro años Como se venía informando A la fecha Van cincuenta Aspirantes al cargo Jerárgico En Cormacarena Son las siete de la mañana Siete minutos Bajo el juramento De que peligra Gravemente La independencia De la administración De justicia En el tribunal superior Del distrito judicial De Villavicencio Un fiscal delegado Ante la corte Solicitó medida De aseguramiento En establecimiento Carcelario Contra los magistrados Joel Darío Trejos Glondoño Y Alcibiades Vargas Bautista El magistrado Ramiro Riaño Con función De control de garantías En el tribunal De Bogotá Valora la petición Del ente acusador Y resolverá En audiencia Anunciada Para este viernes Ocho de noviembre próximo En dos mil diecisiete Alcibiades Vargas Estuvo preso En la capital Del país Pero Por vencimiento De términos Salió en libertad Y actualmente Al igual que Joel Administran justicia En la capital Del meta Mientras la corte Reactiva el juicio Los dos magistrados Al igual que un tercero Fausto Rubén Díaz Rodríguez Son investigados Por supuestamente Otorgar beneficios A narcotraficantes Ya condenados Pasando por encima De la ley Son las seis Siete de la mañana Ocho minutos La misión de verificación De las Naciones Unidas En Colombia Destacó las acciones Del gobierno nacional De asignar Un cuerpo élite De policía judicial Dedicado exclusivamente A investigar amenazas Contra excombatientes De la extinta guerrilla De las FARC Sin embargo Carlos Ruiz Mació Jefe de la misión De verificación Aseveró que Hay que subsanar Las continuas Deficiencias Presupuestales A las que Enfrenta la unidad De protección Con el asesinato De Alexander Parra La noche del jueves En el espacio Territorial de capacitación Y reincorporación Mariana Páez En Mesetas Meta Van sesenta y tres Exguerrilleros Exterminados Doce desaparecidos Y veintiuno Han sobrevivido A atentados En Colombia La ONU solicitó Ubicar a los responsables De los crímenes Y que sean llevados A la justicia Siete de la mañana Nueve minutos En Hoy por Hoy Casa comercial Centauros Préstamos Compacto De retroventa En collas En oro Compra de oro usado Fabricación de anillos Para quince años Argollas para matrimonio Y anillos para grado No deje para lo último Con solo cien mil pesos Lo separa Y lo va pagando Por cuotas Préstamos Con bajos intereses En motocicletas Carros Lotes con escritura Computadores Electrodomésticos Y diversos artículos Más Casa comercial Centauros Estamos ubicados En la calle Novena Veinte diecinueve En pleno centro A unos pasos De familibros Siete de la mañana Nueve minutos Y mucha atención Que a partir del treinta De octubre Y hasta el catorce De noviembre O sea Ya estamos en pleno proceso De pagos Del adulto mayor Todos los puntos De supergiros Están habilitados Se le recomienda A todos los adultos mayores Que cobren Los subsidios Para que eviten Suspensiones Mucha atención Que desde ya Se está Habilitado El pago Del adulto mayor Todos los puntos De supergiros Están habilitados Se le recomienda A todos los adultos mayores Pasar Y cobrar De manera oportuna Son las siete de la mañana Diez minutos Y también les contamos A todos ustedes Amigos oyentes Que Click Publicidad Ofrece un servicio De impresión digital A gran formato Sí exactamente Erika Además sublimados Y confecciones De todo tipo Uniformes deportivos Dotaciones empresariales E institucionales Camibusos Chalecos Gorras Fábrica De bolsas Ecológicas Que las fabrica Y las vende Click Publicidad Con gran éxito Todo lo que se produce En este lugar Es de gran éxito Por el talento Por la capacidad Tecnológica Que tiene Click Publicidad Que está ubicado En el barrio Veinte de julio Frente al SENA Trabajamos Con excelencia Siete de la mañana 11 minutos Y llega un mensaje Gustavo para Ivette Unda Sí Porque realmente La situación Que está ocurriendo En este momento Con el menor Desaparecido En las aguas Del río Guaviare Pues la involucran Ella es funcionaria De Ener Guaviare Y pues justamente Esta empresa Quiere enviarle Un mensaje A Ivette Unda Porque pues Su hermanito Pues está En esta situación Tan delicada Están esperando Pues que aparezca El cuerpo Del menor Que al parecer Sufrió De un calambre Mientras trataba De atravesar El brazuelo Del río Guaviare La familia En el Guaviare Está acompañando Este momento Tan triste Pendiente de la suerte De su ser querido Y dice el mensaje Que les duele mucho Lo sucedido Y que cuente Con la familia En el Guaviare Y verunda Funcionaria De Ener Guaviare Y pues La noticia Es tan delicada Gustavo Que la mamita De este jovencito Se encuentra Justamente En trabajo De parto Si doña Luz Ángeli Turriago Ospina Que es muy joven Si señora Entonces La verdad Enviamos un mensaje De solidaridad También como Caracol Radio Siete de la mañana Doce minutos Y también a esta hora De la mañana Les contamos a todos ustedes Amigos oyentes Que don Enrique Gómez Ha llegado con nuevas promociones Ha llegado con grandes alternativas De compra Para que sea aprovechada Por toda la comunidad En San José del Guaviare Don Enrique Los saludamos Muy buenos días Así es Así es Mi queridísima Erika Gustavo Dumar Y queridísima audiencia Atención 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 A esta magnífica promoción Queridísima audiencia Radio Caracol Guaviare Ciento dos punto tres Calamar noventa y dos punto siete Un saludo súper especial Para todos Muchísima atención 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 Porque llegaron Mini plantas solares A mundo tecnológico Mini plantas solares Una promoción de energía solar Espectacular Son recargables Y además multifuncionales Cuentan con radio FM Para llevar a la mejor A la número uno Caracol En cualquier momento Y en cualquier lugar Además con bluetooth Para transferir fotos Para transferir todo lo que usted necesite Desde su teléfono celular Venga y la conoce Para panel solar Cuenta con un panel solar Independiente La puede colocar usted El panel solar En la luz del sol Por fuera de su casa Y ahí le va a recargar Su mini planta solar Linterna LED Para llevar al campo Y además Lámpara LED Con luz graduable Ideal para el campo Y lugares donde no llega la luz O donde se va mucho la luz Cuenta con MP3 Para que usted le coloque La música que quiera Además puerto USB Para que le coloque La memoria de música Y ahí la puede escuchar Y el diseño es súper moderno Súper compactos Súper bonitas Puerto para recargar Teléfonos celulares por USB Y además puerto para memoria USB Y micro SD Batería de litio recargable Ideal con energía solar O con un toma corriente Antena para lugares difíciles Potentísimo parlante Y además son del tamaño ideal Son del tamaño perfecto Y cuenta con una lámpara ajustable Homologados en Estados Unidos Y es una mini planta solar Es ideal para lugares Donde no llega la luz Para las fincas Espectacular Ideal para el campo Ideal para una casa Precio normal Cuatrocientos cincuenta mil pesos Es el costo normal Eso le puede valer a usted Cuatrocientos cincuenta mil pesos La original Única y exclusivamente En mundo tecnológico Frente al parque principal Enseguida del Hotel Manauri Gran promoción Gran promoción Gran promoción Por tan solo Por tan solo ciento cuarenta y nueve Y nuevecientos Así como lo escuchan Solamente van a cancelar Ciento cuarenta y nuevecientos En Calamar la consigue Diagonal al parque principal Almacén Tobiasport Pero deja todo lo que está haciendo Y se me viene para San José del Guaviare Y solamente le cuesta Ciento cuarenta y nuevecientos Venga para que la conozca Y venga para que se sorprenda Súper promoción Por tan solo ciento cuarenta y nuevecientos Y por la compra Me van a reclamar gratis Varias cositas Una de ellas Es un pulpo multifuncional Para recargar todo tipo De teléfonos celulares Me van a reclamar gratis No uno Ni dos Sino tres bombillos LED Que se conectan A su planta solar Con extensión de tres metros cada uno Para alumbrar donde usted quiera Y como si fuera poco Le voy a entregar Un súper regalo sorpresa De parte de Mundo Tecnológico Todo el kit Por tan solo ciento cuarenta y nuevecientos Así como lo escuchan Solamente van a cancelar Ciento cuarenta y nuevecientos Frente al parque principal En Mundo Tecnológico Enseguida al Hotel Manauri O marcando esta línea Tres veinte Ocho sesenta y ocho Cincuenta noventa y uno Tres veinte Ocho sesenta y ocho Cincuenta noventa y uno Eso es Tres veinte Ocho Sesenta y ocho Cincuenta Noventa y uno Mi queridísima Erika Bueno don Enrique Hay que aprovechar Estas oportunidades Que nos trae Mundo Tecnológico Son las siete De la mañana Quince minutos Erika pues estamos analizando El tema justamente De las accidentes De tránsito Que son a diario En San José del Guaviare El tema de las denuncias Que hace la misma gente De la circulación De motocicletas Sin placas Sin luces La irresponsabilidad De muchas personas Que transitan En San José del Guaviare Y pues que no respetan La vida Del que va En la vía Esto se ha convertido En un tema Que ha sido fuerte La polémica Y también La solicitud De reductores Por estas vías Nuevas Y que la gente No se sabe comportar En las mismas A esta hora Estamos en comunicación Con el secretario De tránsito El señor Javier Vergara Para que nos cuente Que se tiene En este aspecto Ante esta solicitud Permanente De la comunidad Reductores En las nuevas vías Señor secretario Buenos días Gustavo Buenos días Buenos días Para toda la audiencia De Caracol Radio De Chile A la comunidad Y a las personas Que han colocado La denuncia Por el colmo Que la administración Municipal Ha venido adelantando Temas importantes Mediante la seguridad Vial En cuanto a los convenios Que se genera Con la policía Y al alcalde Pues como decía El denunciante Por el colmo No le quedó Porque se hizo Todo lo pertinente Durante hace Aproximadamente Seis meses Que se estudiaron Las tarifas De parqueo En el municipio De Anosel Guayares Hice la certificación Por bomberos Del parque De que contamos Con la Secretaría De Tránsito Son medidas Que se han venido Tomando Para haber firmado El convenio Pero Todo eso Es un procedimiento Administrativo Gustavo Que tiene su tiempo Y pues Cuando ya se Logró el objetivo Las personas Independientes Deberían prestar Pues el servicio De grúa No arriesgaban El dinero Para venir A prestar Este servicio A los señores Guayares En cuanto a Y por eso Fue el motivo De que no se dio Pues el convenio Con la policía Porque ya Ningún particular Arriesgaba su dinero De más o menos Aproximadamente Mil millones Invertirlo Por una ejecución De un contrato De tres o cuatro meses Entonces La administración Municipal Hizo lo pertinente En cuanto a los convenios Pero Los plazos De administrativo No alcanzaron No se dieron Y pues Nosotros llevamos Aquí como Secretaria de Tránsito Dos meses y medio Nomás Y hemos hecho Algunas cosas Para el control De este tipo De accidentes En cuanto A las campañas Pedagogicas Que se han hecho En cuanto a las campañas Con las patrullas Y en cuanto a las reductores A las señalizaciones De las nuevas vías Queremos decirle A la comunidad Que estamos adelantando Unos procesos De contratación Para hacer Un contrato De señalización En las vías Principales Del municipio Este tipo De señalizaciones Pues Iban Encaminadas A como nos exige La norma Pero de acuerdo A la petición De la comunidad Lo estamos sentando Y haciendo A los tipos De reductores Que está pidiendo La comunidad Pero pues Reductores Sin señalización Pues tampoco Es una solución Tiene que haber Una buena señalización Eso es lo que Se está estudiando Erika Haciendo pues Cumpliendo Con la exigencia Que hace la comunidad Porque la comunidad En este momento Dice que Los tipos de accidentes La culpabilidad Porque no hay Reductores Aquí la culpabilidad Es de todos Y cada uno De nosotros Los ciudadanos La responsabilidad Sí pero también Por ejemplo Es que tenemos que aceptar Que San José del Guaver No está acostumbrado A tener vías Pavimentadas En la medida Que se empiezan A pavimentar Pues debe haber Un compromiso También de que haya Personal sobre las vías Estar guiando A la comunidad Tener agentes Allí La pedagogía Estar haciendo También presencia Sobre las vías Que están abriendo Pero las abren No las señalizan bien Incluso las lonas Evitan que haya Una buena visibilidad Y pues por eso Están presentando Esos accidentes Tan lamentables Pero con poner Un reductor También Sin ese acompañamiento Sin esa socialización Pues volvemos A lo mismo Sí, claro Érica Tiene toda la razón Creo que las vías Que ustedes mismos Han visto Que la ANA Aproximadamente Hace por ahí Unos 15 o 20 días Nosotros ya Empezamos hoy Con nuestra campaña De semana de seguridad Vial Donde invitamos A toda la comunidad Que haga partícipe De estas actividades Que vamos a realizar Del 5 al 15 de noviembre Porque ahí Son cosas Que van a inculcar Ante cada uno De los ciudadanos Para que tomen Conciencia Y responsabilidad De qué es Conducir un vehículo ¿Habrá propósitos Comparendos Pedagógicos Frente a que La comunidad Le hace falta Mucha educación Frente a este tema? La campaña De semana de seguridad Vial De 5 al 15 Vamos a establecer Algunos comparendos Pedagógicos Dando conciencia Ciudadanos En el municipio De San José El Guayate Para que A partir del De 5 al 15 de noviembre Hasta allá Desde hoy Pero qué pasa Si la persona No cumple Con la exigencia De la pedagogía Las personas Que no cumplan Con la exigencia De la pedagogía Pues se hará Efectivo El comparendo oficial El comparendo pedagógico Tiene un coste De 40 mil pesos Si ellos Inculnen la norma Pues normalmente Se le aplicará Autocomparendo pedagógico Y el sanzoneatórico Como tal Por eso estamos invitando A toda la comunidad Que nos acompañe Hoy al acto de inauguración Y ahorita A las 8 y media Empezamos el desfile Desde horas públicas Hasta la tarima La palabra Donde se hará Pues la presentación Y el acto protocolario De la inauguración De las dos semanas De seguridad vial Como lo digo Ya llevamos dos meses Nomás en este carguito Hoy nos toca Abrontar Las dos semanas De seguridad vial Como secretario De tránsito Con mucha responsabilidad Y con mucho Sacrificio De la administración Municipal Y tanto de tránsito Porque ejecutar Dos semanas Durante dos meses Es siempre Y dispensioso Pero lo vamos a hacer Con todo el cariño Con todo el esfuerzo Porque queremos Que la ciudad Municipio de San José Tenga conciencia ciudadana En la parte de seguridad vial Bueno señor Quedamos entonces Atentos a la efectividad Justamente de estas campañas José Muchísimas gracias Por su participación En Caracol A usted Erick Gustavo Muchísimas gracias Muy amable Y nuevamente Pues invitarlos A que nos acompañen A este gran desfile De inauguración De la semana De seguridad vial Muchísimas gracias Siete de la mañana Veintidós minutos Y justamente A esta hora Gustavo Contarle a la comunidad Que se puede ir De shopping Esta nueva vía Pavimentada Gustavo Justo la del barrio Popular La que atraviesa La que llega Hacia comuneros Y luego Conecta con la vía Que atraviesa Sueños de prosperidad Y va con Destino a la paz Pues Gustavo Justamente en el barrio Popular Llegando a la cancha De voleibol de Chupo Ahí está The shopping boutique En San José del Guaviare Paula Andrea González Tiene ropa Para toda la familia En especial Para aquellas señoritas Para aquellas damas Que tienen eventos Especiales Fiestas Que necesitan Estar muy bien Presentadas Para una ocasión Especial O para Incluso para Ir a la oficina Vestidos Los días Con grandes oportunidades Su colmo adelante El nombre de los reservados Habla con un taxi Estaba escuchando Al señor secretario De De tránsito Y salió con unas Unas cosas Que sinceramente Estaba en una capital De un departamento Y lamentablemente No tener un tránsito Aquí Eso es el colmo De los colmos En una capital De un departamento Mire En la noche En las motocicletas Borrachos De a tres De a cuatro Fijando motos Haciendo belleza Y no Pasa Absolutamente Nada Adelante De la policía La policía Ni siquiera De la comida De a parar Un borracho De dejar De la moto No le haga el par De la moto Y déjelo Mándenle un taxi O a pie O como sea Pero no le entregue La moto Pero no Claro Pues al menos Para que No sigan colocando Ni exponiendo No solamente La vida El mismo que va Conduciendo la motocicleta Sino de las demás Personas Y es que el problema No es el borracho El borracho Se mata Qué pena Que ahí queda Pero el problema Es el problema Que dejan los demás Pero en sus familias Gente Gente Huérfanos Viudas Invalidos Y no pasa nada Qué tristeza Sí señor Muchas gracias A usted por su participación En Caracol Siete de la mañana Veinticinco minutos Vamos con otro oyente A esta hora Que nos va a contar Una situación De las carreteras Buenos días Cuéntenos Muy buenos días Gustavo Chica Y Erika Londoño Para preguntarle O a quien le compete Es que la vida Del batallón Que pasa por Villaluz A salir al refugio Luego llega A Boca de Agua Bonita Donde está la escuela Pasan todos los niños A diario Para ir para acá A estudiar Y no hay por dónde pasar Es una carretera Que está intransital Yo no sé O sea Por qué O sea Tantos recursos Que llegan Al departamento Del Guayari Y que no se puede hacer nada Siempre uno va A secretarías De horas públicas Pregunta Que quién le compete Arreglar esa vía Y no Ninguno da respuesta Ni nada Ni hace nada Por eso Entonces quisiera Preguntarle Que quién es el que Nos puede arreglar Esa vía Por favor Y dice que nos ha enviado Nos ha enviado unas imágenes ¿Verdad? De la carretera Sí señor También nos envió Unas imágenes También quisiera saber O sea Qué vamos a hacer Con eso de la tumba De árboles Que para cerrar madera También En la vereda Están sacando madera De porrada de Murichera Y lo que es la carretera De Santa Elena A salir a las acacias Lo que es Las acacias A salir a la unión Eso no No hay por dónde pasar Está intransitable Y saquen Y saquen Madera Y no No dicen nada Porque don Adán Sacó un permiso En el achapo Entonces Lo tratan A uno mal Y no Que no No se puede hacer nada Que porque él pagó Como que tres millones Entonces nos toca Aguantarse uno Por tres años Que sigan sacando madera Allá Y don Gabriel También de aquí De las acacias También dice Que no Que él tiene un permiso Porque pagó Diez millones Entonces O sea Que él puede Sacar y tumbar madera Hasta quién sabe Hasta cuándo Pero van Miren Revisen las carreteras Cómo están Que no se puede pasar Para allá Ni para acá De las acacias A la unión baja Todo eso Y para abajo No Ahora se dio por Entrar hasta una mula Le colocan Polisombra blanca Por los lados Y saquen madera Y nadie hace nada Entonces ¿Qué vamos a hacer con eso? O sea Que Que el O sea Que el campesino Tumba un árbol Y a ese Si le mandan problema Y al que saca Grandes camionetas De madera A ese Si no Entonces ¿En qué estamos? Todos en la cama O todos En el suelo Claro Licencia para derribar Para tumbar la selva O acabar con la selva Licencia para Tumbar árboles Don Adán Dice que Él tiene un permiso De la SEA Don Gabriel También dice Que tiene un permiso De la SEA Entonces Siguen y siguen Tumbando Porque Y le toca A uno todavía Aguantarse Todo ese tiempo Que todavía Como que Tres años Hasta que Se le cumpla Y con eso Le salen a uno Cuando uno Le llama la atención Al que Cuando van sacando La madera Ellos Se ponen Furiosos De los señores Y no le puede hacer Nada Y toca Déjalos Porque ellos Son los que están Pagando Entonces ¿Qué puede hacer? Mientras tanto Uno lleva Del tableado Para salir De esas trochas Señora Muchas gracias Por darnos A conocer Esta inquietud A la opinión pública A esta hora De la mañana De las secciones El colmo Son las 7 28 minutos En Caracol En Distri Juanes Ya no cobramos El IVA Compre pañales De todas las marcas Artículos de aseo Y cuidado del bebé Ropa Artículos infantiles Como coches Corrales Caminadores Y mucho más Artículos de aseo Cuidado personal Y de hogar Distri Juanes Pague sin IVA Frente a Yamaha Sobre la avenida El Retorno Tú quieres internet Con velocidad Y al mejor precio En Calamar Y sus alrededores Tienes a internet De San Telellano Con celeridad Y con el mejor servicio 3, 5 y 7 megas Para que disfrutes El ciberespacio Sin límites Con Wi-Fi Completamente gratis Paga tu inscripción Y los equipos Se te instalan Sin ningún costo Mayor información Al 317-863-3899 O en la web www.santelellano.com Internet comercial Dedicado Rural Residencial Somos una empresa legal Con registro Mintic Para darte confiabilidad Y el respaldo Que necesitas Estamos en la calle Esta número 6B04 Calle del Comercio Calamar Guaviare Internet Santemellano Internet sin límites Con velocidad En cualquier lugar El exceso de trabajo Las pocas horas de sueño Acaban con su energía Y generan grandes problemas Para su salud Para combatirlo Llegó el Jarabe Nutrimac Con fórmula magistral Científicamente desarrollada Olvídese del cansancio físico Debilidad cerebral Dólares de cabeza Pérdida de la visión Estrés e insomnios Tomando jarabe Nutrimac A base de vitaminas Y minerales Que el cuerpo requiere Para su máximo desarrollo Tomando Nutrimac Dos veces al día Para que esté Full de energía Adquiera este producto En San José del Guaviare Tienda Naturista La Bejorana Calle Novena Con carrera 20 esquina Son las 7 de la mañana 30 minutos Y a esta hora También llevarle A toda la comunidad Católica Un mensaje Que tiene que ver Con un retiro De conversión Del 9 al 11 de noviembre Fundación Pueblos de Dios Aquí en San José del Guaviare Está realizando La invitación A un retiro De conversión Este evento Va a ser del 9 al 11 de noviembre Y acompaña Padre Gilberto Cadavid Y Víctor Chingate Las personas interesadas Pueden llamar Al 310-576-7202 310-576-7202 O realizar las inscripciones En Almacén La Puntada Entonces está invitando Fundación Pueblos de Dios Aquí en San José del Guaviare Este retiro De conversión Del 9 al 11 de noviembre Acompaña Padre Gilberto Cadavid Y Víctor Chingate 310-576-7202 ¡Ey camarita! Le cuento Que la subasta comercial De Subastar S.A. En Guamal Ahora es todos los viernes A las 4 de la tarde A partir del 8 de noviembre Así es fama Yo ya soy cliente Vea Si usted quiere más información Llame al 322-249-3120 Y sígalos En todas las redes sociales Aparecen como ArrobaSubastar S.A. En López Supermercados Seguimos entregando Más premios Gánate cada mes Un televisor De 42 pulgadas Más 2 millones de pesos Por cada compra Superiores a 50 mil Reclame un bono Y participe Todos los 19 de cada mes Dos ganadores En el trasnochón De López Supermercados Ay me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Andar contigo Sí señor No me gusta Me encanta Estar con todos ustedes Amigos oyentes Y vamos a saludar A todos los que nos están Escribiendo a esta hora De la mañana Porque los ánimos Están muy arriba Este fin de semana Estuvo un poquito largo Estuvimos allí Hasta el lunes Descansando Pero bueno Empezamos semana Semana muy corta Con las pilas puestas Saludamos a Rosa Rivera Quien dice Muy buenos días Erika y Gustavo Helbert Banega Dice buenos días Caracol Saludarlos cordialmente Que buen noticiero Edna Sánchez Nos dice buenos días María Lucía Ramírez Envía Carita Feliz Un poco emocionada Osvaldo Cano Dice reportando Sintonía desde Santo Domingo Didier Mora Jorge Fernando Ramírez Sofía Ruiz Herrera Se vincularon Y estaban ahí Sintonizadísimos Al igual que José Vicente Céspedes Dice buen día Siempre activo Nunca inactivo Dice que no entiendo No entiendo lo otro Ecosped y bicimensajería Bueno José Vicente dice Reportando Sintonía Desde Acacías Muy bien Muchas gracias Por estar con nosotros Ahí en Sintonía Con Caracol Radio Guaviare Y también Estas son las personas Que nos están viendo A través de Guaviare Estéreo Tenemos muchos Me gusta Tenemos muchos Me encanta Y usted puede también Hacer lo mismo Y nosotros aquí Le estaremos dando Su saludito Hay quienes nos dan Corazoncitos Gustavo Gómez Amaya Chansi Doris Jiménez Y Dioseldo Alvarado Y me gusta Tenemos de Lilia Gordillo Suales Serna Sánchez Orfa Palacio Yenet Chacón Judit Mendoza Rocío Apolinar José Vicente Céspedes Mercedes Caicedo Lucy Zambrano Diana Gómez Patricia Coronado Raúl Hurtado Uy Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Alejandro Sarmiento También me gusta María Fernanda González Wilson Cuella Amanda Castaño Tobar Están ahí en sintonía Nos están dando Muchos Me gusta Me gusta Me gusta Y a través de Caracol Radio Guaviare 102.3 FM También tenemos personas Que están allí Sintonizados Mientras tanto Yo les voy a contar Que esta sección Me gusta Me gusta Me gusta Está en nombre de Jeep Bike Tienda de bicicletas Y accesorios Está ubicada En la carrera 22 Número 856 Aquí en San José Del Guaviare Pueden marcar el celular 311-617-8665 Para toda la afición Del ciclismo Aquellas personas Que les gusta utilizar Sus trajes especializados Bicicletas en aluminio Y los materiales Así de alta gama Asimismo les decimos A todos ustedes Que también encuentran Guantes Accesorios necesarios Accesorios necesarios Para poder estar allí Como debe ser Con Jeep Bike Tienda de bicicletas Y accesorios Y aprovechen los descuentos De la ley de financiamiento Los descuentos también Del IVA Sobre las bicicletas Así es que Aprovechen a comprarse Por Caracol Radio Guaviare No los he saludado Por aquí nos escribe Alexandra Cáceres Julio Armando Fuentes También nos escucha Marianelli Orjuela Yadis Peralta Wilson Triana Borja Lorena Patricia Gómez Londoño Jenny Ospina Saludamos a Yesenia Castañeda Amaya Ignacio Torres Alex Méndez Dorlan Gómez Marta Milena Mateus Cristina Dice que nos envía Saludos Dice Mayerli Zambrano Corredor ¿Qué hacen los niños Jugando en la vía? Hay que llevarlos al parque Y yo me pregunto ¿A cuál parque? ¿De dónde? ¿A cuál parque? Los llevamos al parque principal Y ese terreno No es estable Realmente está lleno De las losas Están todas Deterioradas No hay por dónde caminar Van caminando los niños Y se caen Tiene que estar uno Todo el tiempo pendiente Y se montan en los saltarines Y después pasan a la piscina de pelotas Y después pasan al saltarín Y después al saltarín Y después al otro saltarín Y se acabaron los juegos Ahí hay unos inflables Pero realmente apenas hay dos Hay un inflable Que es como para niños más grandes Y está también Al lado de otro saltarín El carrito de Una rueda ahí con carritos Ah y de pronto pintar Pero los niños quedan cada ocho días Allá que ¿Para dónde más? Oiga Si hace mucha falta Aquí en San José del Guaviare Un sitio donde llevar Los niños Para que realmente se diviertan Y para que los niños Se recreen Para que despierten También esa creatividad Hacen falta Espacios especializados En la primera infancia ¿No? Pues en la juventud También en general Porque los muchachos Tampoco tienen Donde distraerse Saludos 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 Aquí en G-Bike A través de esta sección Me gusta 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 Vamos a nombre de G-Bike Nuria Amanda Beltrán Dice buen día El equipo de trabajo Y tan amable audiencia Vamos a ver a quién más Saludamos A Brady Caicedo Un saludito Erika desde Argentina Gracias por mantenernos informados De lo que pasa en nuestro departamento Qué bien Gracias que nos estén escuchando Desde allá Maya Cabieres Dice cada quien Debe hacerse responsable De sus actos Siempre le deseamos la culpa A los demás Por favor Responsabilidad de nuestros actos La única responsabilidad De mi vida De mi salud De mi integridad Soy yo Alirio Aguilera Dice Los culpables De la tal indiscriminada De los bosques Son la CDA Porque otorga permisos Para sacar madera Juliet Joana Torres Dice Reportando sintonía Desde el barrio La Paz Panadería El mejor pan Toca que manden Para darles Para darles El sello de garantía Severo Guerrero También está ahí En sintonía Está pendiente De la emisión De este noticiero Alexander Quevedo Rafael Donado A Nuria Amanda Beltrán También le enviamos Un saludo muy especial Dice buenos días Caracol Severo Guerrero José Toledo Dice sería muy bueno Caterina Vidal Dice buen día Dios los bendiga Desde Cúcuta Bueno ahí están Todos los mensajes A esta hora De la mañana Siete Treinta y ocho Minutos Son las siete De la mañana Treinta y ocho Minutos A esta hora Continuamos con el desarrollo De más información Miren estamos En comunicación Con el jefe Operativo De la policía En el departamento Del Guaviare El mayor Leonardo Romero Aquí saludamos En esta mañana Mayor para que nos cuente ¿Qué balance Deja el puente Festivo A esta hora Buenos días Mayor Buenos días Saludos especial A la mesa de trabajo Es decir El reporte Que tenemos Para el día O para el fin de semana Cual fue Puente festivo Fue un parte Que se puede decir Que de tranquilidad El comportamiento De nuestra comunidad Durante el puesto Festivo Fue positivo De cual A pesar de eso Atendieron varios casos De riñar En la parte operativa Se realizaron Ocho capturas Con el delito De tráfico O portes Subdefacientes Igualmente Tuvimos capturas En una orden Judicial Por el concierto Para delinquir En materia de movilidad Pues tenemos Hay unas Desafortunadas Casos Que se presentaron En el casco urbano Se presentó Un choque leve Y pues Unas autolusiones De una persona Pero Se generaron Algunos controles Para evitar La situación En la cual Se afectaron Los comparendos Igualmente Se presenta Un accidente De tránsito Donde dos motocicletas En el kilómetro Veinticinco Vía que conduce Entre San José Y Puerto Rico Ahí más adelante El casco urbano De Concordia Si ya es del Meta Pero sí Policialmente Lo atendemos nosotros En el cual Dos personas Resultan Muertas Por trauma Cranocifálico severo Y una persona Más Lesionada De una señora De ochenta años Aproximadamente Con una Multifactura En la fe de Murinatilla Está siendo atendida En el hospital De San José En aplicación Del código Nacional De policía Se aplicaron Veintiún Ordenes De comparendo Por comportamientos Contreras De la convivencia Y tenemos Unse comparendos Más por Artículo veintisiete Algunos comportamientos Que ponen en riesgo La integridad De las personas Importante Recomendar A la ciudadanía Que por favor Respetemos Las normas De tránsito Tenemos ahí Las vías Aún Pues se están inaugurando Algunas vías Pazmentadas Y eso de pronto Genera Algún Exceso de velocidad En algunos casos Entonces La idea Es que tengamos Mucha prudencia En la convicción Y respetar Ya los elementos De seguridad Que nos exige La ley Sí Esto puede ser Con relacionar La recomendación Que hace la policía Justamente Sobre el tema Del abuso Y la falta De responsabilidad De las personas Cuando van en las vías Y No entiende Pues son vías Nuevas Que aún no se han terminado La gente está Reclamando reductores Pero Parte de la responsabilidad ¿No? De cada De cada uno ¿No Mayor? Sí señor Creo que sí No solamente Por lo que pueda generar Un comparendo O pueda generar De pronto Eso vendría Eso Eso vendría Siendo lo menos importante Lo más importante Aquí es Proteger Y pues Tratar de De tener Esos elementos Para Dios no quiera Tengamos un accidente Pues tengamos ahí Los elementos de protección Como el casco Como Y pues los documentos Que exige la norma Para circular Mayor Romero ¿Qué tipo de instrucciones Han recibido Por parte de la Alcaldía Municipal De San José Para Justamente Evitar Los accidentes Y realizar Labores De prevención Pues la idea O pues La actividad Que están realizando Es Control Control En las vías Y mucha pedagogía Precisamente Esta semana Se Esta semana Se inaugura O se lanza La semana De Seguridad vial Esta semana Y la próxima Dos semanas En el cual Se van a hacer Mucha pedagogía Mucha Que ya llegan A la A la comunidad Por medio De comparendos Educativos Para Capacitaciones Campañas En el cual Podamos Concientizar La gente Y pues Eso no es nuevo ¿No? Pero si se quiere De pronto Tener una Esta semana Y la próxima Pues Un plan choque Con respecto A la Concientización Del tránsito Y la movilidad De nosotros En los vehículos Y motocicletas Pues Mayor Romero Muchas gracias Por sus declaraciones A esta hora Con la audiencia De Caracol Radio La ciento dos punto tres Y la noventa y dos punto siete Muchas gracias Con gusto Buen día Sí señor Ahí estaban Las declaraciones Del mayor Leonardo Romero Si definitivamente Se requiere mucha Pedagogía Decíamos Hace algunos días Que hablábamos Con el secretario De tránsito Esto del tema De la pedagogía No debe Parece que es una sola vez Al año Erika Si Gustavo Y debería ser Todo el tiempo Claro Las actividades De control Deberían hacerse De manera permanente Porque realmente Se está incrementando La accidentalidad Las vías pavimentadas Mire Decimos que no Que somos una capital De departamento Pero aquí falta Nos acostumbramos A vivir con vías Sin pavimentar Entonces Cuando pavimentan Una vía Las personas Se desbocan No tienen cuidado Los muchachos Que sacaron la licencia Y como pudieron O algunos que no tienen Ni siquiera licencia Aprendieron a lograr La estabilidad De la motocicleta Y entonces Hágale lo que da Y de eso No se trata Gustavo Hay que educar A las personas Que aprendan A utilizar Una vía pavimentada O sea Que triste Que se haga Un esfuerzo económico Para que una vía Quede pavimentada Y lo que produzca En vez de Tranquilidad Comodidad Incremento En ventas Y un desarrollo Económico Genere una tragedia Y esto Por la misma Falta de responsabilidad En muchas ocasiones De los adultos Y donde no hay hueco Entonces nos tenemos Que inventar Un policía acostado O un reductor De velocidad Ajá Que dice El alcalde De la localidad De San José Del Guaviare Efraín Rivera Frente al tema Alcalde Buenos días Muy buenos días Gustavo Un cordial saludo Para usted Para Erika Un cordial saludo Para todos Los habitantes Nuestro bello Municipio De San José Del Guaviare Efectivamente Lamentar Erika Lamentar Todo lo que viene Aconteciendo En las vías nuevas Es lamentable Que después de que Hemos tenido Una malla vial En completa En completa Situación Deplorable Hoy ya Con la construcción De todas las avenidas Pues no seamos prudentes Para manejar Yo soy muy respetuoso Y lamento Quienes han perdido Familiares Precisamente Desde hace unos Cinco meses Para acá Que tenemos Unas vías Como es la avenida Ya La avenida La carrera 20 La prima La prima De la chapo La 28 La del santander Que hoy La imprudencia Nos lleve Nos lleve Al dolor De enterrar Familiares Yo lo decía Hace más de un mes Erika Que no estoy mal Por el medio De Caracol Radio De que invitamos A la prudencia A la comunidad Invitamos Que Que tomemos Conciencia Que las vías Son para la vida Y no para nosotros Quitarnos la vida Solo imaginémonos Cómo será Que con la ayuda De Dios El nuevo gobierno Ya elegido A cual los felicito Pues sigan En el mismo ritmo De pavimentación Que tiene para la ciudad Dentro de cuatro años Vamos a tener Por lo menos 18 o 20 kilómetros Más de pavimento En la ciudad Entonces Vamos a tener Que nosotros Ir todos los días A un funeral Yo invito A la comunidad Para que tengamos Prudencia Que participemos Esta semana En la semana vial Vamos a tener Un trabajo muy importante Esta y la otra semana Frente al tema De pedagogía vial Y como decía El coronel El coronel Romero Hoy Es muy difícil Y como está pasando A nivel nacional También Es que mire El tema No solamente San José Hoy en este fin de semana Más de 48 muertos A nivel nacional Y obviamente Más de 300 accidentes Pero aquí en San José Se nos han Duplicado Triplicado Los accidentes Por imprudencia Por imprudencia Invitar a todos Los amigos Erika y Gustavo Yo no sé si ustedes Lo han vivido Pero yo lo vivo a diario Los semáforos Llega uno y para Y la gente Coge la vía Y sigue la vía Y si es un transporte De tracción animal Para ellos No existe el semáforo Para los de las bicicletas No existe el semáforo Entonces No respeto Que la señal te pare Si Gustavo Yo los invito A la comunidad Y lamento Lo que ha acontecido En los últimos días Pero yo los invito A la prudencia Porque mire La avenida El Santander Es una avenida Donde Primero Con todo respeto Le digo Me echaban la abuelita A mí Pero hoy no puede ser De que entonces Todo lo que pase Siga siendo culpa Del alcalde No La prudencia Tiene que formar Parte de nuestra vida Porque la avenida El Santander Pronto se irá a abrir Y va a quedar Muy peligrosa En el buen sentido ¿Por qué? Si no somos prudentes Pero realmente Es una vida Para la comunidad Para el progreso Como lo decía Erika Para que Los que tenían un local Y nadie se lo tomaba En arriendo Se lo tomen Crezca el comercio Es decir Y esta navidad Que viene Yo os invito A que disfrutemos Una navidad Un espacio navideño En familia Pero con mucha prudencia Porque si no En lugar de ser Una navidad alegre Va a ser una navidad Amarga para muchos El alcalde Se está pidiendo A gente de tránsito Personal Que esté Haciendo capacitación En estas vías Que se están abriendo Para que Impartan pedagogía Si Erika Ya vamos a tener Dos semanas Precisamente En materia vial Pero invitamos Erika Invitamos a la comunidad Que participen Esto no es un evento Porque desafortunadamente Todas algunas personas Lo vuelven político Esto no es un evento Del alcalde Esto es un evento Para la vida Para que aprendamos Algunos Y no conocemos Las normas de tránsito Para sobre todo Adquirir la prudencia Que es lo que más Le estamos pidiendo Le estamos pidiendo Hoy a la comunidad Y vuelvo y repito Erika y Gustavo Con la ayuda De Dios Deseándole Los mejores éxitos A los próximos dignatarios Que pavimenten Quizás lo mismo Que pavimenten El doble Imagínense La ciudad Toda pavimentada Entonces Cada dos o tres días Tendríamos que nosotros Estar en un funeral No, eso es lamentable Nosotros En el presupuesto Que se aprueba En noviembre Aunque es potestad Ya el próximo alcalde Se dejarán Proyectados recursos Para el tema De los reductores De velocidad Y yo sé Que lo va a hacer Con mucho gusto Porque lo requiere La ciudad Las vías Se aspiran Antes de que termine El año Entregarla en construcción Pero va a quedar Pendiente Muchos reductores De velocidad Pero los reductores De velocidad No son El remedio total Es la prudencia Y la conciencia De todos los ciudadanos Por la vida De nuestras familias Y las de los demás A eso es que yo invito A la comunidad Sí, señor alcalde Adicionalmente La comunidad Nos está preguntando Por el tema Del alumbrado público Que es tan álgido Nos escriben Erika Buen día El alcalde ¿Qué pasa Con el alumbrado público? La avenida De La Chapo El Divino Niño Toda oscura Sí, Erika Nosotros ya hicimos Una contratación Para un tema De luminarias Vuelvo y repito El tema de luminarias Nosotros vamos a colocar Las mismas luminarias De sodio Pero esas luminarias En dos meses Se queman Guaviare tendrá San José Tendrá en algún momento O la administración Siguiente Hacer un esfuerzo Muy grande Para el tema Del alumbrado público Porque es que El alumbrado público A todos mis amigos El municipio De San José Pierde por año Más de 200 Millones de pesos Y no se presta Eficientemente Porque el alumbrado público Es obsoleto Porque el alumbrado público Todo está para cambiar En más bombillas De sodio Hoy A nivel nacional Por temas De medio ambiente Están mandadas A recoger Nosotros ya dejamos El proyecto El alumbrado público De San José Es deficiente Es deficiente Bombillo Bombillo puesto Para ellos Para ellos Se cobra Se cobra Por las luminarias Que hay Es decir El costo Hacia el municipio Nunca Nunca rebaja Sino que se sostiene Y va gradualmente Creciendo De acuerdo Al aumento Tarifario Muy bien Señor alcalde Tire y afloje Que esperamos Se resuelva Ya con la próxima Administración Porque realmente El tema Es bastante complejo Y cómo son Esas discusiones Allá al interior De la empresa Cuéntenos Detalles Señor alcalde Sí Erika Y es complejo Y vuelvo Y les digo Es un tema De debate Yo sé Que la comunidad En ese sentido Ha estado muy molesta Conmigo Pero yo les voy A decir algo El próximo alcalde Va a tener El mismo Problema Así que en ese sentido Al no ser De que lo entreguen En concesión Como yo lo Como yo lo estaba Planteando Y que se hizo el ejercicio Los estudios Diseños y costos Donde los más ricos Son los que tienen que pagar Que fue lo que En determinado momento El consejo No nos quiso aprobar Aquí tienen que pagar Los que se quedan Con la plata De nosotros Como sociedad Y cuáles son los ricos Son los bancos Y las empresas De telefonía Que son los que se quedan Con la plata De nosotros Y nosotros Los comerciantes Daremos un esfuerzo El extracto uno Pajará mil pesos más Y el extracto dos Pagará dos mil pesos más En el servicio Alumbrado Y alumbrado público Pero ese es un tema Que ya se tendrá que dar En el seno del consejo El próximo año Porque este año Ya no se puede dar Pero nosotros No podemos seguir Favoreciendo los ricos Aquí los bancos Aquí los bancos Todos los bancos Se quedan con la plata De nosotros Y los señores De Movistar Y Concel Se quedan con la plata De nosotros Y son los que realmente Tienen que dar La mayor financiación Al tema Alumbrado público Y obviamente Las entidades estatales Como son Policía Nacional Ejército Nacional Gobernación Alcaldía Y los que menos Deben de pagar Son los que La mayor parte De la población Que es pobre De San José Pero también hay alternativas Señor alcalde De energías renovables Luz solar Y bueno Algunas otras estrategias Que se pudieran implementar ¿Ustedes pensaron en eso? Sí Erika Pero es que Para pensar en eso Hay que pensar En meterle la mano Al bolsillo A la comunidad A mí me criticaron mucho Porque no hice Reajuste de catástro No hicimos Todo lo que Se ha que hacer De catástro Subir la industria Y comercio Y donde los comerciantes Y realmente Lo que pagan En la alcaldía Es lo que tienen Incontablemente A mí me criticaron Porque yo Realmente no le jugué a eso ¿Y por qué no le jugué a eso? Porque San José El gobierno Está en un momento De transición económica Y no aguanta más impuestos O sea El municipio No aguanta más impuestos Y con los recaudos Que se hacen Con los recursos De regalía Erika Al no ser De que se haga Una gestión extraordinaria Es muy difícil Pensar De que fácilmente Ojalá lo logre El próximo dinatario Sin tener que hacer Ningún tipo de ajuste De impuestos Ni nada Cambiar toda la red Que hay que cambiar Toda la red Hacer toda la inversión De alumbrado público De cuesta al municipio Aproximadamente Veinte mil millones De pesos ¿Y a través de regalías Señor alcalde? De regalías Solamente regalías Erika Tenemos por cada cuatro años El dinatario Tiene ocho mil Seiscientos millones De pesos Es decir Ponemos ocho mil Seiscientos millones De pesos Tocaría que no echaran Ni siquiera un metro De pavimento Y no se hicieran Los escenarios Que como se vienen Construyendo En esta administración Porque recursos propios No alcanzan Erika Los recursos propios Dependen del recaudo De industria y comercio Es un predial Hay que tener en cuenta Que San José del Guaviare No tiene No tiene Un predial rural Son muy pocos Los predios Y los que tienen Los predios Rurales No le pagan Prácticamente casi Nada al municipio Personas que tienen Propiedades de dos mil Tres mil hectáreas Hasta con escrituras Le pagan Solo un millón de pesos De impuesto al municipio Donde debería estar Ese impuesto por veinte Treinta millones de pesos O cuarenta millones de pesos Pero aquí nadie Tiene una contribución De esa magnitud Y es el desafío Grande que tiene El próximo dignatario Los próximos dignatarios Cómo realmente Con el apoyo Del gobierno nacional Se construye Un catástrofe rural Para que el municipio Realmente tenga Recursos propios Y pueda desarrollar Erika Pueda desarrollar Proyectos Otra situación Es que nosotros Como municipio Todas las pavimentaciones Que se autorizaron Las que construimos A nadie Se le cobró Por valorización Ese será un tema Que en el tiempo Se tendrá que evaluar Porque nadie Está pagando Un peso más Por el mejoramiento Del tema De pavimentos En la ciudad Bien señor alcalde Pues ahí está El tema La energía Las vías Los accidentes Y en fin Todo lo que se Trabaja Y de la Y de la controversia Que se ha generado Sobre el tema Avial Pero también Sobre el tema Del alumbrado público Señor alcalde Efraín Rivera Muchas gracias Gustavo Muy buen día Para usted Para Erika Para todos Dios le bendiga En Colombia Son las 7 de la mañana 57 minutos Problemas de salud Consulte con la doctora Yajaira Rodríguez Horario de atención De lunes a viernes De 2 a 6 de la tarde Llame para separar su cita La cual es oportuna Y de buena calidad A los celulares 317-471-1108-316-448-9955 Doctora Yajaira Rodríguez Expide certificados médicos Revisión de exámenes De laboratorio Consulta médica Y procedimientos menores Doctora Yajaira Rodríguez Carrera 22-1056 Barrio de la Esperanza Diaconal A la notaría San José del Guaviare Ferrecerámica San José Ofrece materiales De construcción sin IVA Pisos y enchape De todas las marcas Corona Alfa Cerámica San Lorenzo Cerámica Italia Eurocerámica Porcelanatos importados Cerámicas rectificada Y todo en línea sanitaria E institucional Nos ajustamos a la ley Que exonera del IVA A materiales de construcción Aproveche la gran feria Del saldo Desde 10 mil pesos Metro cuadrado Ferrecerámica San José En la avenida El retorno Número 875 Llevamos lo mejor A su hogar Siete de la mañana 58 minutos Saludamos a Oscar Eduardo Ospina Alcalde del municipio El retorno Que se encuentra En sintonía Es buen oyente Si señor Nos sigue por Facebook Al igual que Alexander García Rodríguez Ex candidato a la gobernación También está allí En sintonía Con nosotros Hay quienes Me están preguntando Por el caso De Manuel Gustavo Si se fue Emanuel Bambaguí Que pasó con Emanuel Se va mañana Así ya Se va mañana Pero todavía Sus papitos Están buscando Más aportes económicos Porque el tema De ir a España Gustavo Pagar en euros Es complejo Pese a que ellos Van obviamente Con un apoyo Para el tema Médico Pero pues necesitan Mostrar dinero Necesitan también Obviamente Gastar No saben cuánto Tiempo se quedan allá Entonces siguen ahí En su campaña De solicitar Apoyos 19 meses De edad Y necesita urgente Su contribución Para la cirugía En sus ojitos En el Instituto De Microbiología Ocular En Barcelona España Están pidiendo Pues el apoyo Económico Para Poder Pues Solventar Sus gastos En España Ya les decimos El número De la cuenta Del corresponsal bancario De Bancolombia Es 1 321 958 3570 Voy a decir Lo distinto 13 21 95 83 570 Este El mensaje Entonces De Daniel Bambaguí Y de su niño De su pequeñito Emanuel Que pues Tiene un problema De En su retina Y pues Las dos Por ser un bebecito Prematuro Pues tuvo desprendimiento De sus dos retinas Y pues el bebecito No ha visto Y hay una opción En España La cogieron Y necesitan Recursos económicos Para poder Ir a España Mañana es el viaje Así es que pueden hacer Todavía Sus aportes A través de Bancolombia Y esa cuenta De ahorro A la mano Son las 8 De la mañana En punto Y les contamos A todos ustedes Que Click Publicidad Ofrece servicio De diseño gráfico Impresión digital Con plotera Gran formato Sublimados Y confecciones De todo tipo De uniformes deportivos Dotaciones empresariales E institucionales Camibus O chalecas Gorras Fábrica de bolsas Ecológicas Corto y grabado En láser En madera Vidro acrílico Entre otros Click Publicidad Está ubicada En el barrio 20 de julio Frente al SENA Trabajamos Con excelencia Y a las 8 De la mañana Un minuto Tenemos más información Si Nos vamos ya Para Para multitornillos Así se Quiere así de rápido Para multitornillos Ah todavía no Bueno entonces Si está listo Pues vámonos Para multitornillos Eso quiere decir Que se calienta La política Vamos unas Pequeñas pautas Que nos quedan Aún pendientes Y vamos con la política Vamos con colmos Tenemos colmos Muchos colmos En Caracol Radio Es el colmo 8 de la mañana Un minuto Pero primero Vamos con don Enrique Gómez Y vamos con colmos Tenemos a don Enrique Tenemos mucha información Así es que Don Enrique Gómez A esta hora de la mañana Muy buenos días Avanzamos 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 A esta hora de la mañana Mi queridísima Erika Un saludo para ti Un saludo para Gustavo Aquí en la mesa de trabajo Y un saludo para Dumar En el Control Master De la mejor De la número 1 Caracol Radio Gaviare De 102.3 Y la gente que nos escucha A través de 92.7 En Calamar De verdad Un saludo Súper fraternal Para todos Y por favor Presten atención Atención Porque llegaron Mini plantas solares A Mundo Tecnológico Estamos ubicados Frente al parque principal Enseguida del hotel Manaure Mundo Tecnológico Es una empresa Una compañía Que ya lleva más de 3 años Aquí en San José Y es la locura total Con unas promociones Sorprendentes Y nos acaba de llegar Una promoción de energía solar Recargable Son mini plantas solares Y son multifuncionales Además tiene radio FM Para llevar a la mejor A la número 1 Caracol Bluetooth Ideal porque usted puede Transferir desde su teléfono celular La música que quiera A la planta solar Panel solar Independiente Ideal para que usted la ponga Recargar en cualquier momento Y en cualquier lugar Simplemente coloca el panel Al sol Y ahí la puede recargar La interna LED Para llevar al campo Además Lámpara LED Con luz Graduable Ideal para el campo Ideal para lugares Donde no llega la luz Lugares donde no hay luz Este aparato Esto es tecnológico Y es ideal Para que usted lo lleve En cualquier momento Y en cualquier lugar ¿Cuánto le puede costar? 450 mil pesos Hoy lo vamos a entregar En una promoción Sin precedentes Una promoción Nunca antes vista Una mini planta De energía solar Donde usted puede escuchar música Donde usted puede escuchar La emisora Donde usted le puede conectar También bombillos LED Y se los voy a regalar Le voy a regalar Tres bombillos LED Por la compra Y solamente le cuesta 149 900 Así como lo escuchan Solamente va a cancelar 149 900 En donde En mundo tecnológico Frente al parque principal Enseguida del hotel Manaure También la consigue en Calamar Oído Porque la consigue en Calamar Diagonal al parque principal En el almacén Tobiaspor Ahí está esta magnífica promoción Mini plantas solares A tan solo 149 900 Por la compra Me va a reclamar gratis El pulpo Para que usted recargue Todo tipo de teléfonos celulares Gracias A la energía solar Y gracias a la planta solar Que hoy le voy a entregar Por apenas 149 900 También le voy a regalar Tres bombillos LED No le doy uno Tampoco le voy a dar dos Le voy a dar tres Bombillos LED Que se conectan A su planta Y se los voy a regalar Para que se dé cuenta De la promoción tan buena Y como si esto fuera poco De Ñapa Le voy a regalar Un regalo Le voy a entregar Un regalo Sorpresa En mundo tecnológico Frente al parque principal Enseguida del hotel Manaure Oído Frente al parque principal Enseguida del hotel Manaure En San José En San José El Guaviare Y en Calamar Diagonal al parque principal Almacén Toby Espor Si no puede venir Marque ya Este teléfono 328-68-5091 328-68-5091 Eso es mi queridísima Erika Gustavo Dumas Y queridísima audiencia Mire 328-68-5091 Porque esta promoción Está que arde Mi queridísima Erika Pues claro que sí Eso está que arde Se pone buenísimo Así es que hay que aprovechar Esta súper promoción Cuando piensen comprar El mercado para su hogar Vaya seguro Con Supermercado Luchos Vuelva a la plaza Ofrecemos de forma permanente Frutas y verduras Que se caracteriza Por su alta calidad Atendemos a nuestros clientes Con la mejor disposición Víveres Productos de SEO Y Fruber En Supermercado Luchos Nos caracterizamos Por la tradición y calidad No cobramos IVA Servicio a domicilio Al 322-839-5146 En Supermercado Luchos En la plaza de mercado Del barrio Porvenir Local 27 y 28 Ambientar S.A.S.P. Informa a toda la comunidad En general La ruta de recolección Los días martes y viernes Barrios Bello Horizonte Santa Rosita Remanso Popular Copsagua Divino Niño Santander Villa Andrea San Jorge 1 y 2 Centro Esperanza Y barrio El modelo El horario de recolección Es de 7 de la mañana A 12 del mediodía Juntos con Mejor Ambiente Conquistamos el futuro Juan de Bardo Rivero Espardo Jerem Guaviarense que economiza Es Guaviarense que tanquea En estación de servicio ILC Líder en venta de combustibles En San José del Guaviare Estación de servicio ILC Nos renovamos Con la venta de combustibles Los cuales cumplen Máximos estándares De calidad Y cantidad Ofrecemos Lubricantes Para motocicletas Cambio de aceite Para todo tipo De vehículos Estación de servicio ILC En San José del Guaviare Frente Al centro cultural Yo sufría de estreñimiento Me dolía mucho la cabeza Sufría de fatiga crónica Por los problemas De mi colon Recomiendo a todos Los que me estén escuchando El producto de Floracol Es muy bueno Para esta enfermedad Floracol Recupera el ecosistema intestinal Desarrolla bacterias buenas Y elimina bacterias nocivas Y sus toxinas Floracol Fortalece el sistema inmunológico Y protege Contra el cáncer de colon Floracol Otro producto Del grupo Naturalcer Jarabe Floracol Consíguelo En Centro Naturista El Edén Y Tienda Naturista Senda Natural Ferreeléctricos El Campesino Antiguos surteeléctricos En la popular calle 40 Les ofrece materiales Eléctricos En las mejores marcas Todo lo relacionado Con internas domiciliarias Alambres en telsa Cables antifraudes Todo en iluminación LED Contadores Medidores de energía Cercas eléctricas Accesorios Kit de plantas solares Con refrigeradores Y electrodomésticos A doce voltios Además todo lo relacionado En ferretería Hierro, cemento, pinturas Herramientas para el agro Visítanos Haz tus cotizaciones Y ahorra comprando Ya que somos mayoristas Y exceptos de IVA Popular calle 40 Ferreeléctricos El Campesino Antiguos surteeléctricos En Caracol Radio Es el colmo Los oyentes participan De la sección Es el colmo 313-280-1067 Mensaje de texto Que dice lo siguiente Erika, buenos días Y Gustavo Una manera de prevenir El alto nivel De accidentalidad Es la implementación De campañas De cultura ciudadana Las personas Deben aprender A comportarse Y manejar su entorno De manera adecuada No hay respeto Por el otro Y por la utilización Asertiva del espacio Público De las vías Tanto de los conductores Como de los peatones Cultura ciudadana Gracias Néstor Rey Nos envía el mensaje Y tenemos oyente A esta hora de la mañana Muy buenos días Buenos días Erika Su nombre Y su colmo Adelante Buenos días Erika Un saludo Para la audiencia De Caracol Radio Realmente Lo que quiero manifestar Es el día de ayer Se empezaron A repartir Los recibos De empuagua Y no entiendo Por qué Y lo he Podido ver Sondear A nivel General Que esos recibos Casi que se duplicaron En el valor ¿Cuál recibo? Empuagua Me dicen De empuagua De la empresa Empuagua El servicio de agua Entonces no sé Si es que hay un error Porque Pues El consumo de agua Sigue siendo prácticamente El mismo Pero el valor Yo tengo entendido Que una actualización De tarifas Pero para que se duplique Pues habría que preguntarle Directamente Al gerente De la empresa En qué consistió Esa actualización De tarifas Cuál es el porcentaje Y si de pronto Fue que aparte De la actualización De tarifas Hubo algún error Sí, claro Porque es que ¿En cuánto le llegaba Y en cuánto le está llegando? A mí me llegaba El 136 Y me llegó Por 236 mil pesos Se le duplicó De manera literal Se le subieron 100 mil pesos Exactamente Erika Entonces Pues yo deseo manifestarlo No sé Hoy voy a tratar De ir a la empresa Porque Esto me parecería Un abuso Contra nosotros Los usuarios Que se duplique El valor Del consumo Del Del agua O sea ¿Es tarifa comercial O es tarifa de hogar? Tengo comercial Y de hogar Y prácticamente Se duplicaron Ambos Dos O sea Sí señora Bueno Muchas gracias Por su participación En Caracol Vamos a hacer el contacto Directamente con el gerente De la empresa En Poahuas Para que nos dé respuesta De por qué se incrementaron Tanto las tarifas Escuchamos este mensaje Y ya venimos con Un oyente que participa En las secciones El colmo Caracol Radio No se hace responsable Del contenido Del siguiente mensaje David de la Cruz Tratando toda clase De enfermedades naturales O postizas A base de tallos Raíces Y vejucos De nuestra madre tierra Visítenos Hoy mismo En la carrera Veintiocho Número Doce Veintidós Segundo piso Barrio El Dorado Distínganla Por nuestra bandera amarilla Triunfando Donde otros fracasan Celular Tres doce Dos veintiocho Treinta y cuatro Cuarenta y siete Lectura del tarot Y numerología Astritis Colitis Migrañas Ansiedad Hipertensión Estrés Dolores musculares Estas y otras afecciones El doctor Arisa La soluciona con productos Y tratamientos médicos Energéticos Inmunológicos Nutricionales Y depurativos Cien por ciento Naturales Reciba hoy mismo Diagnóstico sistematizado A través del campo Magnético Corporal Novedosa tecnología Que aporta resultados De manera rápida Y segura Llame ya Y separe su cita Con el doctor Arisa Especialista en medicina Biológica Y terapias alternativas Al tres diecisiete Seis cero dos Noventa y cinco Veinticinco Tres diecisiete Seis cero dos Noventa y cinco Veinticinco Estamos atendiendo En Puerto Concordia Meta Antiguo Villares Sinaloa Son las ocho de la mañana Oce minutos Y a esta hora Nos complace Saludar al médico Arnaldo Celedón Que está ya más Tranquilo frente a los resultados Frente a la decisión De su De su credencial De alcalde electo Luego que los magistrados Del Consejo Nacional Electoral Y la Comisión Departamental Escritadora Negaran La segunda instancia De pretensiones Del candidato Del Partido Liberal Rigoberto Arenas Sobre un posible Reconteo Por supuestas Irregularidades Señor alcalde Arnaldo Celedón Vuelve y repite Muy buenos días Muy buenos días Esta decisión Sí Gustavo Más sin embargo La argumentación legal Del código electoral Fue muy clara Y fue muy Muy transparente Y finalmente El resultado Fue el otorgamiento De la credencial Y lógicamente La declaración De alcalde Electo De Puerto Concordia Y eso Se lo veo Muchas gracias A todos ustedes Los amigos periodistas Y a todos los habitantes De Puerto Concordia Que apoyaron Esta iniciativa A programas Del gobierno Garantía De buen gobierno Sí Alcalde Electo ¿Y qué eran Los argumentos Que motivaban Esta solicitud Del señor Arenas? Mire Gustavo Tristemente Muchos de esos Escasos argumentos Eran Realizados Por ellos mismos Por el mismo grupo Por ejemplo Llegó una mesa Donde el jurado El presidente de votación Funcionario De la alcaldía Llegó Con la bolsa Externa Abierta Pero Inmediatamente Se le pidieron Las explicaciones Eso tenemos Los audios Tenemos los videos Las grabaciones En el sitio De escrutinio Donde él no dio Ninguna explicación Al respecto Y ese mismo motivo Se querían valer Para solicitar Un reconteo Más sin embargo La mesa escrutadora Hizo la La experticia Las revisiones Del caso Y no No fue pertinente La reclamación Por eso la declararon Infundada Pero médico ¿Qué quería decir Esto De la De la maleta O de la bolsa Abierta De los E14 No No fue De los E14 Gustavo Afortunadamente Fue la bolsa Externa De una mesa Creo que era La mesa 13 Donde el mismo Presidente Lleva la bolsa Abierta Y después Ellos mismos Van a hacer La reclamación Otro 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 También tenía Que ver Con respecto Al Artículo 164 Del código Electoral Donde Hacían Referencia De las Corporaciones Con los cargos Unipersonales Sobre el 10% Y más Y no aplicaba Lo otro Tenía que hacer Referencia Con Que le dieran Una información De las De las Mesas 17 Donde se Habitó Por la DIPOL La verdad Nunca Ninguna De las Causales Fueron Para Considerar La procedente Todas La consideraron Infundada Gustavo Y afortunadamente Tanto la Comisión Disfrutadora Municipal Como los Magistrados De la Comisión Disfrutadora Departamental Declararon Improcedente La apelación Ah bueno Entonces Quedó Firme Se Expidió La respectiva Credencial De Alcalde Electo Del Municipio Y Hablando Ya en Materia De Alcalde Electo Para Cuando Está Pensando Crear La Comisión De Empalme Señor Alcalde Gustavo En este Momento Me estoy Reuniendo Con Los Amigos Con Las Personas En este Momento Estoy Convocando A los Presidentes De Junta Porque Hice Un Compromiso Con Ellos Es De Revisar La Maquinaria Hacer Un Inventario Completo De Almacén Donde Nos Garantice Que Podamos Llevar Un Félix Término El Proceso De Empalme Hay Unos Protocolos Legales Médicos Si Claro Lo que Termina La Procuraduría La Contraloría Los Entes De Control Pero También En esta ocasión Queremos Que Sean Los Presidentes De Junta Los Garantes Para Que Estén Ahí Igualmente Si Es Necesario Los Entes De Control Para Que Se Entregue De Una Forma Clara Y Sobre todo Para Que Se Tenga Información De Cómo Está El Estado De La Maquinaria Porque Todo El Mundo Está Esperando Hacer Un Buen Plan Verano Para La Tierra Terciaria De Puerto Concordia Que Es Lo Más Urgente Que Tenemos Ahorita Lógicamente Todo Urgente También En El Empalme Contar Y Ver Con Qué Recursos Disponemos Para Poder Garantizar Estos Fines Esenciales Del Estado Pues Alcalde Habrá Mucho Tiempo Para Estar Pendientes De Esta Comisión Para Mirar Cómo Está Lo Que Conforma Esta Administración Si Le Dejan La Olla Limpia O Se La Dejan Con Algo Como Puede Empezar Su Trabajo Como Administrador Público Administrando Ese Municipio Vamos A Estar Atentos Señor Alcalde Médico Arnaldo Ceredo Muchas Gracias Por Estar Aquí Atento A La Información De Caracol Radio De La 102.3 Y La 92.7 Gracias A ti Gustavo Y Si Dios Lo Permite Ustedes Lógicamente Seguiremos Siendo Este Canal De Comunicación Entre La Administración Y La Comunidad Garantizándole Transparencia Eficiencia Y Lógicamente Participación Muchas Gracias Gustavo Un Abrazo Para Todos Son Las 8 De La Mañana 18 Minutos En Caracol En La Administración De Nevio Echeverrica David Se Entregó Un Banco De Maquinaria De 12 Tractores A Los Cuatro Municipios Del Departamento Del Guaviare Para Mejorar El Trabajo De Los Empresarios Del Campo Sin Tener Que Talar De Verdad Muy Agradecidos Con El Señor Gobernador Por Este Esto Que Está Haciendo Por Nosotros La Comunidad Que Contamos Ya Con Un Tractor Con Todos Sus Equipos Para Su Trabajo De Labrar La Tierra Para Nosotros Es Lo Mejor Que Ha Podido Tener El Gobernador Dándonos ese Regalo Nevio Echeverrica David Gobernador Si Le Ha Cumplido Al Guaviare Gobernación Del Guaviare Paz Y Desarrollo Social Usted Como Usuario De La S Hospital San José del Guaviare Tiene unos Derechos Y Deberes Los Conoce Como Paciente Usted Tiene Derecho A Que Se Mantenga Estricta Confidencialidad Sobre Su Historia Clínica Que Solamente Le Exijan Su Documento Identidad Para Acceder A Los Servicios De Salud Que Le Informen De Dónde Y Cómo Pueden Presentar Quejas Y Reclamos Sobre La Atención De Salud Prestada En La S Hospital San José del Guaviare Respetamos Sus Ocho De la Mañana Diecinueve Minutos Bueno Y antes De irnos Paracío A la Política Seguimos Hablando De Política Pero Entonces Desenmarcándolo De la Sección Si Si Desenmarcándolo De la Sección Es que Quieren Dar Agradecimientos A los Seguidores Aquí Está Con Nosotros El Concejal Y Futuro Diputado De San José Una De Buenas Votaciones Del Partido De La Hay que destacar Muy Buenas El Trabajo Que Estaba Haciendo Como Candidato A la Asamblea Hoy Ya Como Diputado Electo Justamente De esta Corporación Si Señor A las Ocho De la Mañana Veinte Minutos Pues Saludamos A Yamit Banegas Muy Buenos Días Buen Día Erika Muy Buen Día Gustavo Muy Buen Día Para Todos Los Radio Escuchas De Esta Prestigiosa Emisora En Todo El Departamento del Guaviare Cuéntenos Esa votación Estuvo Muy 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 Buena Estaba Usted Disputándosela Directamente Con Jason Rojas Como Quedó Finalmente Luego De Realizar El Trabajo De Escrutinios Si Realmente Fue Una Votación Muy Importante Gracias A Dios Gracias A Dios Estuvo En Nuestro Proceso Después Del Escrutinio Hasta Donde Tengo Entendido Creo Que Vamos En 1857 Votos Para Yamit Banega Y Para Jason 1859 Ah Si Ya 1800 Que 1859 57 Votos Si Osea Que era una diferencia De dos votos Por el momento Porque Hasta el día Del Preconteo De las 100% Mesas Informadas Jason Rojas Tenía 1800 Votos Y El señor Yamit Banega Tenía 1789 Si Los C14 Había unos que estaban Mal sumados A la hora De la Transmisión Nosotros Tomamos la tarea De sumar Los C14 Y Hasta el momento De hecho Hoy Si Dios lo permite Antes de mediodía Pues ya entregan Los consolidados Y nos van a estar Entregando las Credenciales Que nos acreditan Como futuros Diputados Si Dios lo permite Entonces Que ese sea el momento Para que usted le Agradezca A todas las Personas Que estuvieron Dándole Y depositándole Confianza Claro que Si Agradecerles Inmensamente Primero que Todo Pues a Dios Por darme la Oportunidad De estar El próximo Año En la Asamblea Agradecerle También a Cada uno De los Amigos A mi Equipo De Trabajo A mi Familia Que estuvo Muy Comprometida Muy Comprometida Con mi Proceso Soy de la Nací en la Vereda Triunfo 2 Del Corregimiento Del Capricho Me brindaron Todo su apoyo Al Corregimiento También Muchísimas Gracias Al Municipio Del Retorno Saqué 179 Votos En el Municipio Del Retorno Muy agradecido Con el Municipio Del Retorno En Calamar Obtuvimos 65 Votos Gracias a Dios Un saludo especial Para Paola Rueda En Miraflores Obtuvimos 16 Votos Muchísimas Gracias Por confiar En mi Acá En San José Una votación Histórica Erika Mil Mil Quinientos Noventa y Siete Votos Acá Mil Seiscientos Votos Prácticamente Acá En el Municipio De San José Entonces Muy agradecido Con todos Mis líderes Con cada una De estas personas Que hicieron parte De este proceso Dios los bendiga Grandemente Ahí vamos a estar Para servirle Esta semana Estuve un poquito Ocupadito Con el tema Del escrutinio Por eso De pronto Algunas llamadas Algunos mensajes No los he podido contestar Pero esta semana Vamos a estar Persona a persona Contestando los mensajes Agradeciéndoles A cada uno De ustedes Por ese gran apoyo Porque considero Erika Que esta votación Tan importante Ha sido el fruto De un trabajo Venga ya Mil ¿Cuántos votos En San José? Mil Mil quinientos Noventa y siete votos Mil quinientos Noventa y siete ¿Cuántos candidatos Había a la asamblea? Más de cien candidatos Más de cien candidatos Usted obtiene Mil quinientos Noventa y siete Sobre cien candidatos Por encima incluso De tres candidatos A la alcaldía De San José Del Guaviare Donde solamente Habían seis candidatos Usted tiene Tiene más votación Que Luisa Fernanda Rave Que Julio Arciniegas Y que Félix Octavio Cano Sí Erika Gracias a Dios Hoy la gente Siendo candidato A la asamblea Siendo candidato A la asamblea Donde hayan Más de cien candidatos Y permítame También hago La misma comparación Su votación A la asamblea Con cien candidatos Frente a William Orozco Torres Que tuvo únicamente Novecientos cincuenta y cuatro Votos en todo el departamento Y Héctor Adolfo Solano Pues ni se diga De quinientos cincuenta y nueve Votos O sea ¿Cómo serían estos personajes Con Teniendo tantos rivales En el camino? Eso 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 es una muestra clara De que Hay aprecio Hay cariño Por nuestro proceso Hay confianza Pero dicen que su campaña Fue como campaña a la alcaldía O sea Que tenía una Un equipo muy grande Tenía un buen equipo de trabajo Gracias a Dios La logística Bien organizado todo Nosotros teníamos Un buen equipo de trabajo Gracias a Dios Y lo más importante Es Erika Que no había Ningún gamonal político Detrás Ninguna Es más Todos los muchachos Porque eran prácticamente Gran mayoría Eran jóvenes Nunca habían tenido Una experiencia En política La mayoría Ninguno había tenido Una experiencia En política Entonces era un equipo Joven Un equipo renovado Y gracias a Dios La comunidad Vio eso también Y nos está hoy Dando la oportunidad De tener hoy La mayor votación En la historia ¿Cuántos años tienes Tengo 27? Ya no está tan joven Pero ya no está tanto Venga Yamin Y cómo va a ser Porque es que resulta Que Alexander García La segunda mejor votación Pues a la gobernación Va a ocupar un espacio En la asamblea Él va a quedar Como el líder Del partido De la U Si él decide irse En oposición Pues ustedes Tendrían que irse En bancada Con él Él sería el jefe De ustedes En oposición ¿Cuál va a ser Esa comunicación? ¿Cómo van a entrar En diálogo? ¿Qué va a pasar Con ustedes? Bastante interesante Érica Nosotros entraríamos Si yo lo permite Tres diputados De la U Sí Que son Rojas Mi persona Y Alexander García Y él sería El líder político De ustedes Resulta que Eso es por bancadas Érica Y eso es por mayoría Entonces somos tres Por mayoría Se decide Si vamos a estar En oposición ¿Y él no sería El líder de la oposición? Si él entra En oposición Y entraría en bancada Los llevaría a ustedes Por delante Érica Es por votación De bancada Por mayor votación De bancada Si somos cinco Y la mayoría Son tres Y somos tres Y la mayoría Son dos ¿Ustedes han hablado El tema? No, la verdad No, la verdad No me he sentado A hablar con él Discúlame, David Si son tres Entonces ¿Se somete a votación? Sí, claro Los tres Si deciden Ir en bancada Ir en oposición Lo deciden ustedes tres Exactamente Y si hay dos más uno Pues van a ganar Pues se tendrá Que someter a ¿Usted está seguro Que eso va por votación Por mayoría? Así es Así es Hasta donde tengo entendido Voy a estar juiciosa Con el estatuto de la oposición Porque hasta donde yo tengo entendido El líder de la oposición sería Si él se va a la oposición Pues se los lleva a ustedes por delante Así sea Pues haremos las consultas respectivas Porque de acuerdo a la información previa que tengo Se los llevaría por delante Hay que, hay que Digamos Inicialmente Mira, Erika Nosotros consideramos que Que al gobierno De turno en este caso Sería el próximo gobernador Aider Palacios Hay que dejarlo trabajar Hay que dejarlo trabajar Inicialmente Porque una persona Coactada Entrando También es muy difícil ¿No? Además de que El plan de desarrollo Departamental Entraría en vigencia Prácticamente ya Prácticamente después De mitad de año ¿No? Es que no se trata De coartar Se trata de controlar Sí, claro que sí ¿No? Y obviamente Se va a hacer un control político Efectivo Así como por lo menos Lo dicen Desde el Consejo Municipal También lo vamos a hacer Desde la Asamblea Departamental Allí nosotros No vamos a calentar el puesto Gustavo y Erika Vamos a hacer un control Político efectivo Y el secretario Que no haga las cosas bien Pues vamos a A exigir A jalar las orejas Y a exigir Claro que sí Es que la gente Está dando una muy buena votación Exactamente Hoy nos dan la oportunidad Con una de las mejores votaciones En la historia Del Departamento De la Asamblea Es para ejercer Un buen control político Para cuidar Los recursos públicos Del Departamento Del Guaviare Y eso es lo que vamos a llegar Pero es que ustedes son Los niños consentidos De Eider Palacios No, una cosa Una cosa es que seamos amigos Una cosa es que seamos amigos Y yo considero Que va a ser un buen ejercicio En el Departamento Como gobernador Espero que así sea De igual manera Si hay que Jalar las orejitas Lo vamos a hacer Porque una cosa Es la amistad Y otra cosa Ya es el ejercicio De la función Como diputado Yamit Banegas Felicitaciones Muy buena votación Nos dejaba pues sorprendidos Y a trabajar Y a trabajar Se dijo Es que esos votos Son para que produzcan Porque las cosas Han cambiado El compromiso es mayor Las cosas han cambiado Y puede ser que haya Un pueblo también exigente De esto que se ha dado Un buen respaldo A su curul No, claro que sí Erick Gustavo Mira, hoy nosotros Sin tener alcalde Sin tener gobernador Sin tener una maquinaria política Gracias a Dios Primero Dios Y gracias a un grupo De amigos Y familia Y demás personas Que confiaron en nosotros Nos están dando la oportunidad De llegar a la asamblea Si desde el consejo Con lo mínimo Hicimos un excelente trabajo Desde la asamblea Créanme que lo vamos a hacer Aún mucho mejor Y no se ha ganado nada No se ha ganado nada Vamos a seguir trabajando Por los intereses de la comunidad A mí me encanta Servirle a la gente Y es lo que vamos a seguir haciendo Acá no se ha ganado nada Erika Gracias a Dios No tienen la oportunidad De ser diputados Pero vamos a seguir trabajando Vamos a seguir trabajando Sí, claro que sí Claro que sí, Erika Pero toca seguir trabajando Toca seguir trabajando Toca producir Mostrar resultados Muchas gracias Yames Vanegas 8.29 Y entonces a esta hora Los invitamos a nombre De Multitornillos El establecimiento comercial Que siempre tiene Todo lo relacionado Con ferretería Con lo que tiene que ver Con cercas eléctricas Plantas solares Lo de suministros Para cualquier tipo De contratación Por supuesto Los tiene Multitornillos Qué buen establecimiento Que está ubicado En plena avenida El Retorno Los invitamos Para que consulte Con este establecimiento Comercial Que siempre está al día A la vanguardia Con todo 8 de la mañana 30 minutos En Caracol Radio La Política Y en La Política Justamente a esta hora De la mañana Se calienta La Política Y se preguntan Oiga, ¿qué pasó Con el caso De DC Guerra, Gustavo? Pues Lo que estábamos Comentando realmente Erika No entendemos No entendemos Qué pasó Con los votos Con los votos Bueno, Gustavo Le cuento que ella presentó Un recurso Directamente Ante la Comisión Escrutadora Departamental Exigiendo y preguntando Bueno, ¿dónde están Esos votos? Y muestra los boletines Dónde se van Pues incrementando Su votación Boletín Tras boletín Porque no entiende Dónde quedaron Sus votos Sus 371 votos Pero resulta, Gustavo Que de acuerdo A la información Que hemos obtenido Previamente Recordemos, Gustavo Que los resultados Son de pre-compteo De pre-compteo Pre-compteo Por eso también Lo dice muy Muy, muy, muy bien La página de la Registraduría De elecciones De autoridades Territoriales De 2019 Pre-compteo Escrutinio Y formatos E14 Cuando se va a hacer La revisión De los formatos E14 Se empiezan a sumar Voto por voto De cada una de las mesas Pues no se entiende En qué momento Hubo el error De transmisión Y la suma Se le incrementa Pero los formatos E14 De ese pre-compteo Pues no dan Tanta votación Parece que alguien Se equivocó Pasó mal los datos En vez de De decir Siete Puso Ciento Siete Y así fue Como se fue dando El error Sí, exactamente Pero carajo error Porque, Erika Era 300 Pequeño error De la registraduría Uno puede entender Que se sumen Dos, tres Votos Cinco votos Por ejemplo Lo que contaba Yamit Banegas Que es el incrementar Que encontró unos boticos Que haciendo ya después El trabajo del escrutinio Pero, oiga Cómo así Que cien votos De una Mire, Erika Eran 371 Lo que salió ya En las 120 Informadas En 99.17% Este era el resultado Que tenía Ya en el preconteo Sí, señor Pero haciendo la claridad Que se pudo Por eso se dice Que no son datos oficiales Exacto Porque ya en los escrutinios Es donde ya se ve La formalidad De todo Lo que Se da Porque el E14 Es algo Que está Vigilado Y que está Precisa La información Pero queda Por ejemplo Tranquilidad Uno dice Sí, quedan faltando No votos Puede subir unos poquitos Puede bajar otros poquitos Pero habiendo una diferencia De cien votos De más de cien De más de cien votos Frente a la siguiente Votación Pues se podría sentir Cierta tranquilidad Pues hay que estar pendiente De los boticos Pero uno dice Pues si le quitan boticos Pues no pasa mucho Pero en este caso Pasó de todo La transmisión de datos Fue un pequeño error De cien votos Para un consejo Por favor Claro, Erika Donde se presentó El error Es al parecer En la transmisión No porque el E14 Estuviera mal escrito Es error En la transmisión En la suma Y en la suma De esos E14 Que se da A lo que tiene que A la plataforma Perdón Plataforma central Donde se consolida Ese error de transmisión Nos preguntamos Erika Luego ¿Quiénes son Las personas Que están A cargo De la transmisión? ¿Acaso no es personal De la misma Logística De la registraduría O el operador Para el manejo De esta logística? Claro Entonces ¿Quién es el responsable? Pues la misma registraduría Aquí que no vengan A lavarse las manos Porque Gustavo Se supone que tienen El personal capacitado Hicieron varios Hicieron varios simulacros Gustavo Recordemos que hicieron También simulacros Para ver Pero que se les enreden Cien votos Oiga Eso también es una falta También de cuidado Y una falta de responsabilidad Muy alta Estaba El personal de la registraduría Estaba más pendiente De controlar A los periodistas De sacar a los periodistas Porque es lo que yo me pregunto ¿Qué esconde la registraduría? Para después de mostrar Semejante error Entonces ¿Será que la prensa Hubiera podido notar Otros pequeños errores Como este? Porque es que A la prensa No le permiten Estar allí Justamente En esa labor De preconteo Pero Que nos preguntamos Siempre nosotros ¿Pero a qué le teme La registraduría? Entonces Hoy Estamos viendo Estos errores Tan grandes Pero aquí Claro Es que hay una diferencia Enorme Que un día Aparece una candidata Con 371 Y luego aparece Con menos de 132 No, es que Ay, qué pena Y es que los E14 Discúlpenos Se nos olvidó sumar O escuchamos mal Claro Y es que los E14 No, claro Todo está en orden Es que el error Fue de transmisión ¿Y quién es el que transmite La información? ¿El testigo electoral? No, señor ¿Quién es el que transmite? Pues personal de logística Que es el cargado De operar esta información Entonces Llegamos a que Es la misma registraduría La responsable Va a la capacitación Mala capacitación Mala capacitación Y solamente lo que hacen Es cogerla contra la prensa Para no aceptar Sus propios errores Duro contra la prensa Señores registraduría Parece una dictadura Duro contra la prensa Y vamos a tener Cuántas elecciones Duro contra la prensa No quieren parar Y no quieren respetar La constitución política colombiana Abajo la registraduría Ahora, Gustavo Es una falta de respeto También con la candidata Sí, ay, cómo Como está hoy día Con los Con los Con las ilusiones Un resultado Y después Hubo un error En la transmisión No, qué pena Se nos equivocó La funcionaria Leyó mal Dictó mal La otra apuntó mal Un pequeñito Un pequeñísimo error De la transmisión Con un sistema La registraduría Con tantos Miles y miles De millones Que gasta Y no tienen Un sistema Efectivo Ni adecuado Para transmitir Los datos Claro Tanto dinero Que se invierte Pero un pequeño error Hay un pequeñísimo error Erika De transmisión Mire, la votación Total de los escrutinios Quedaron para San José del Guaviare Luisa Fernanda Rave Estos vienen a ser los resultados Consolidados por municipio Diferentes a los del preconteo Sí Y los concejales Así las cosas De San José Del Guaviare Estaría encabezado Por el señor Reinaldo Pulido Rangel Paul Osney Mambi Martínez Elizabeth Roncancio Tabárez Ana del Pilar Gallego Germán Gómez Angarita El señor Fernando Abril O Luis Fernando Abril Igualmente Estaría Alejandro Palacios Gutiérrez Mauricio Monroy Rey Igualmente Serna Bernardo Betancur Vuelve a repetir Hace rato Estaba haciendo una pausa Wilmer Cuellar Luis Antonio Beltrán Pérez Midlady Álvarez Pérez Entró por ejemplo Midlady Mire, ella por ejemplo Estaba a diferencia Del siguiente En su lista De un solo voto Uno dice Bueno, un solo voto La cosa puede cambiar Están pendientes De los escrutinios Y claro La cosa cambió Ella estaba en una vota Ella estaba con una votación Inferior a su más cercano contendor Y lo supera También creo que con un voto O sea, sacó dos voticos más Elkin Uriel Roldán Está también Repite Jair Iván Carmona Poveda Y Raúl Hurtado Forero Son los Concejales De San José Del Hueviare Y sabe a quien ya le están Armando Camorra Porque Parece que allí Hay una persona Seguida en la lista Es al señor Pao Mambi Ah, sí Pues por lo del escándalo Que tiene con el pago de alimentos El pago de alimentos Eso salió ayer Eso salió por diferentes medios nacionales Que tiene una demanda por alimentos Ahí salió La persona afectada Porque dice que no le ha pagado Eso es un escándalo muy feo, ¿no? ¿Quieres escuchar el trocito de lo que dijo CMI? Escuchemos lo que dijo CMI Lo que dijo CMI Fue lo siguiente Vamos a escuchar acá Los que se hicieron nombrar A pesar de todo, ¿no? Ajá Los que se hicieron nombrar En el informe de CMI Escuchemos El liberal Paul Mambi Es uno de los concejales Recién elegidos En San José del Hueviare Paul Mambi Enfrenta un proceso Por inasistencia alimentaria Su expareja asegura Que desde 2016 No ha vuelto a cancelar su cuota Para manutención de su hijo En el 2016 Después Que él le diera la cuota alimentaria A mi hijo Y en noviembre del 2016 Que fue la primera y última vez Que dio cuota Mambi Obtuvo una de las votaciones Más altas De la capital del Hueviare 380 votos Es Sandra Roncancio La demandante Sí, venga Gustavo Es que Queda uno como sorprendido ¿Se supone que esas personas No podían ni siquiera? Presentarse Pero seguramente no ha sido condenada No, no ha sido condenada Pues obviamente no Solamente está en el proceso De cumplimiento Si no cumple Si no cumple Pues ya entraría al proceso Pero es que mañana Ya está girando la cuota Si no es que hoy Ya está esperando que abran El banco para girar la platica Y es mejor Y es mejor Porque es mejor Tiene que hacerlo rapidito Que se hagan estas cosas Y evitarse en estos escándalos Porque todo funcionario público Llámese concejales Todo funcionario público Queda expuesto al escarnio público Y la gente lo quiere Porque él hace un trabajo bonito Por las mascotas Por los perritos abandonados Hace una muy buena labor Hace una labor chévere Entonces Por eso es que la gente También le dio la votación Entonces póngase las pilas Y gire la platica Más bien Es mejor Prate de conciliar Y de resolver el tema Si vas a estar revisando Los resultados Por ejemplo Gustavo De los escrutinios Frente a los resultados Del pre-comteo Ajá Mire Por ejemplo Ramón Guevara 9.937 votos Y en el Y en los escrutinios 9.938 Un error de un voto Eso lo acepta uno Sí Ahora Jorge Alexander Quevedo 7.916 votos Y aquí 7.906 Una diferencia De 10 votos 512 votos Para Félix Cano Y acá le bajaron A 500 Estaba en 586 Y acá en el total 512 votos O sea Bajó Le encontró a unos nulos O unos que le han valido Estando nulos Severo Guerrero 3.299 3.299 Exactos Y Bueno Ahí estaría La votación Y Luisa Rave Luisa Rave 1.474 1.474 Listo 10 15 votos Hasta 20 Pero 100 No Erika me escribe Un oyente Para decirme ¿Y por qué le dan Tanta madera A la registraduría? Pero si ellos Ellos cumplieron Con una función Importante En el desarrollo De las elecciones La principal función Es la transparencia Sí, claro Pero entonces Pero se refiere Que por qué Nosotros le damos Tanta madera Por el tema De la prensa Mire Mire Y le voy a agregar Otro ingrediente Más Resulta que Previo Al día De las elecciones Personal De logística De prensa De la registraduría Incluso De la oficina De Bogotá De la registraduría De Bogotá Estaba solicitando Anticipadamente La identidad De todo el personal Que Que iba a participar En las elecciones Es decir En los reporteros Que iban a estar presentes En cada uno De los puestos De votación A lo que se le hizo Llegar Toda la información Requerida Por la respectiva Funcionaria Pero sorpresa Era el día Previo a las elecciones El sábado Y no teníamos Credenciales Prácticamente Eso Como siempre A las carreras Como siempre Y que se cerró La plataforma Que ya no hay tiempo Que tienen que inscribirse Como un mes antes Lo que es de prensa Eso para lo último Lo que es de prensa Eso es A las carreras Lo que es de prensa Es como a ellos Les parezca Entonces Vuelvo y digo Esto es una dictadura Esto no hay democracia Están coartando El derecho De la libertad De prensa Y quien va a parar Esta irresponsabilidad Esta falta De cumplimiento A la constitución A la constitución Política colombiana De los señores Registradores Cuando va a parar Ese irrespeto Para que dicen Jurar Respetar La constitución Política Señores Registradores Si no lo están cumpliendo Que los demanden Son las 8 de la mañana 43 minutos A todos ustedes Amigos oyentes Muchísimas gracias Se calentó la política Nos vamos para López Supermercados Porque ya está buena la cosa El establecimiento comercial El establecimiento comercial Que siempre ofrece Los mejores productos Por supuesto De la canasta familiar Ofrece de todo Buenos precios Buenas promociones Ofrece además Buenos regalos Allí premian A los compradores Con dos televisores Dos millones en efectivo Para cada uno De los compradores De López Supermercados A todos ustedes Muchas gracias Mañana más información Aquí en Caracol Caracol Radio Más compañía Desde Calamar Guaviare Transmite Guaviare Estere 92.7 FM Emisora afiliada A la primera cadena Radial colombiana Caracol Más compañía